Fanfic barra crossover. Naruto barra avatar, nombre. Guardaespaldas de Azula, creador. Deus Swift Blade. Todos los derechos a sus respectivos creadores. Hola mis pequeños kitsunes, sean muy bienvenidos, y antes de que vayamos a la fanfic les pido que vayan al perfil del creador, y no se olviden que si les gustan el video pueden dar un me gusta, o si prefieren vean la fanfic primero, y les invito a suscribirse a mi canal, y a compartir el video, también pueden visitarme a Biggly. Y sin más nada que decir, empecemos. Capítulo 8. Zuko al mando. Hablando. Pensando. Bigg barra espíritu hablando. Bigg barra pensamiento espiritual. Ubicación. Zuko e Hiro. Montaron en el caballo avestruz en silencio. Había pasado más de una semana desde que Zuko aprendió a redirigir los rayos. Decidieron regresar a la costa occidental del reino tierra, para evitar a Azula y Naruto. Y tras el avatar era lo más alejado de sus mentes. ¿Estás bien, sobrino? Hiro preguntó, notando que él estaba anormalmente silencioso. Zuko había estado mirando al frente en trance. La pregunta de su tío lo sacó de allí. ¿E qué? Preguntó, parpadeando. El sonido de las olas chocando contra la orilla llenó sus oídos momentáneamente. Te pregunté si estabas bien. Su tío se repitió. Si estoy bien. Él respondió. Solo tengo muchas cosas en mente. Se preguntó brevemente si eso era un eufemismo. Has estado actuando así desde que volviste de la tormenta. ¿Qué pasó ahí afuera? Realmente no sabía cómo decirlo. ¿Cómo podría alguien decir que se habían encontrado con el rey dragón? Yo solo, me encontré con alguien que no esperaba. Dijo que las olas se desvanecían un poco en sus oídos. Oh. ¿Quién era? Preguntó un curioso Hiro. No puedo decir. Simplemente no pudo encontrar las palabras correctas para ello. Su tío guardó silencio durante unos minutos. Muy bien, si no quieres decírmelo, no te preguntaré. Finalmente dijo. No era asunto suyo entrometerse en algo de lo que su sobrino no quería hablar. Gracias, tío. Dijo Zuko. Él detuvo al caballo avestruz. Mientras bajaban, él alcanzó el mapa y lo desenredó. De todos modos, tenemos pocos suministros y la única ciudad que está cerca es la colonia de la Nación del Fuego de Akawan. Se volvió para mirar a su tío. ¿Deberíamos arriesgarnos? Se preguntó en voz alta. Corrían el riesgo de ser descubiertos y de que se les enviara un mensaje a Azula. Quizás deberíamos. Sería bueno estar de vuelta en la civilización por un tiempo. Dijo su tío, preguntándose si la colonia tenía un buen té. Zuko guardó el mapa. Los dos volvieron a subirse al caballo avestruz y continuaron. Una hora después, llegaron a Akawan. La colonia era bastante importante para la Nación del Fuego. Mientras Yu Dao fabricaba los mejores metales, Akawan era el acceso de la Nación del Fuego al Reino Tierra. Era su puerto más importante, no solo para los militares, sino también para el comercio. Zuko e Iroh cruzaron la puerta de la ciudad, manteniendo sus rostros ocultos a los guardias, y se dirigieron a un mercado cercano. Quizás sea mejor si fuera por los suministros. Iroh dijo mientras bajaban de nuevo. La gente no reconocerá a otro anciano en el mercado. Zuko quería discutir, pero podía ver la lógica. Así que asintió con la cabeza y dejó que su tío se fuera a buscar los suministros. Dejado solo, Zuko solo mira pasar a la multitud. Mientras observaba a varias personas saludarse entre sí, no pudo evitar recordar. Todo esto me recuerda el día en que conocimos a Naruto. Pensó para sí mismo. Escena retrospectiva. Tío, ¿podemos ir a hablar con el extraño ahora? Zuko le preguntó a Iroh mientras salía de la habitación donde estaba el extraño. Ha estado encerrado en esa habitación durante más de un día. Todos se impacientaban, incluso Azula, a pesar de negar repetidamente el reclamo. Antes de que Iroh pudiera responder, oyeron una voz detrás de la puerta. ¿No deberías hacerme esa pregunta? Alejándose de la puerta, Iroh reveló a Naruto. La ropa que llevaba originalmente estaba arruinada, por lo que tuvo que pedir prestada parte de la ropa de Zuko. La camisa parecía un poco floja y grande para él. ¿Estás despierto después de solo un día en la cama? Zuko preguntó con sorpresa en su voz. Hubiera pensado que se necesitaría más tiempo. Kuro rápidamente. Naruto mintió fácilmente. Como si fuera a contar su secreto a un par de personas que acaba de conocer. En cualquier caso, mi nombre es Naruto Uzumaki. Se presentó a sí mismo. Oh, claro. Soy Zuko, príncipe de la Nación del Fuego. Vamos, todos los demás quieren conocerte. Corrió y Naruto lo siguió. Azula, Ma y Tile habían estado esperando en el patio trasero cuando salió corriendo de la casa. Está despierto. Él anunció. Tile saltó de donde estaba sentada. Entonces, ¿dónde está él? Ella preguntó con entusiasmo. Justo aquí. Dijo Naruto, apareciendo detrás de Zuko, haciéndolo saltar sorprendido. Wow. No te acerques sigilosamente a gente así. Él protestó. Eso realmente lo había sorprendido. La rubia se rió tímidamente. Lo siento, lo siento. Se disculpó, rascándose la nuca. Azula y las chicas miraron detenidamente al recién llegado. Como Azula había dicho, su cabello era rubio, sus ojos eran azules y tenía marcas de nacimiento como bigotes en su rostro. Pero lo que ella no mencionó fue el hecho de que sus ojos eran del tipo de azul que avergonzaba al océano o que el color de su cabello casi parecía ser del mismo color del solo que los bigotes casi rogaban por ser tocado. Tuvieron reacciones diferentes. Mai simplemente lo ignoró, Tilei lo miró abiertamente y Azula tenía una mirada de desinterés. Bueno, ¿cómo te llamas? Ella preguntó. Es Naruto Uzumaki. ¿Eres Azula? Él le preguntó, tratando de ser amigable. Esa es la princesa Azula para ti, campesina. Ella le espetó. ¿No sabía él los términos apropiados de respeto? Estaba un poco ofendido por esas palabras, pero siguió adelante. Gracias por sacarme del agua. Podría haber muerto si no fuera por ti. Se dio la vuelta para ocultar un leve sonrojo, la única persona que lo vio fue Iroh. Lo que sea. Dijo breve y cortante. Está bien, ignorando a la princesa grosera de allí, dijo, tratando de seguir adelante. Disculpe. Ella exigió, volteando su cabeza hacia atrás para mirarlo. Por un breve momento, se sintió como si todo hubiera quedado en silencio. Se giró para mirarla. ¿Me escuchaste? Fuiste bastante grosero. ¿Tengo que ponerme sordo también? Preguntó, burlón y sarcástico. Cierra la boca, campesino. Ella ordenó. ¿Cómo se atrevía a hablarle así? Ella era una princesa. Hazme, pequeño arrogante. En ese punto de la conversación, ambos fueron golpeados en la cabeza por Iroh. Ambos están siendo groseros. Ahora discúlpense. Les dijo con severidad. Lo siento. Murmuró Azula. Realmente no lo decía en serio, pero no iba a dejar que su tío lo supiera. Lo siento de vuelta. Dijo la rubia. Se dio cuenta de que Tile lo comía con los ojos. Uh, ¿hay algo en mi cara? Le preguntó a ella. Si lo hubiera, iba a estar realmente avergonzado. No, eres realmente lindo. Ella chirrió. ¿Qui qué? Preguntó, sorprendido cuando comenzó a sonrojarse. Me escuchaste, eres muy linda. Ella se repitió a sí misma. En realidad no, no. No soy tan linda. Él negó. Era normal, ninguna de las chicas de Konoha le había prestado atención alguna vez, por otra parte, todas habían estado prestando atención a Sasuke. Este chico hará que las chicas se acerquen a él si mantiene esa actitud. Y lo notó. Si le dieran unos años, pasaría de guapo a guapo y si conservara esa actitud, las chicas no podrían dejarlo solo. H.M., eso es extraño. El acróbata dijo de repente. Tienes dos auras. Lo siento. Preguntó Naruto, confundido por lo que dijo. ¿Qué quieres decir con auras? Zuko decidió ayudar. Tile cree que puede ver las auras de las personas y puede distinguir sus emociones por el color. El explicó. Personalmente, estaba un poco escéptico sobre la idea. No creo. Se opuso. Sé que puedo ver auras y tú tienes dos de ellas. Ella señaló a Naruto para enfatizar su punto. No tengo idea de lo que estás hablando. Le dijo a ella. Kikvi, no sé cómo lo vas a hacer, pero deja de hacer que te note. En silencio le dijo al zorro. No sabía si Kikvi lo hizo, pero no se estaba centrando en eso en este momento. Solo déjalo ir, Tile. Mai le dijo. Lo estás incomodando. Podía ver y sabía que su amiga también podía verlo. La diferencia era que sabía que Tile trataría de presionar el tema. Por eso decidió intervenir. El acróbata resopló y comenzó a poner mala cara. Bien. Se quejó, un poco molesta por la oportunidad perdida. Naruto se giró hacia Mai. Gracias por eso. ¿Estás? Se detuvo, esperando una respuesta. Mai. Dijo simplemente. Después de un par de segundos, estaba claro que eso era todo lo que ella le iba a decir. ¿Así que de dónde eres? Preguntó Zuko, decidiendo continuar la conversación. No pareces ser de los países de flexión. Dumdum tiene razón, ¿de dónde eres? Azula le preguntó a la rubia. Sus palabras, sin embargo, hicieron enojar a su hermano. No me llames así, Azula. Él le gritó. Ella simplemente lo ignoró, enfocándose en el extraño. Eso solo lo enfureció. Soy de otro lugar. Naruto les dijo, tratando de detener la pelea antes de que comenzara. Entonces, ¿por qué viniste aquí? Preguntó con genuina curiosidad. ¿Por qué quería? Le dijo, desviando la pregunta. No quería responder a esa pregunta y no iba a hacerlo. Antes de que ella pudiera presionarlo, Iroh intervino. Ya son suficientes presentaciones, ¿qué tal un poco de té? Sugirió con una pequeña sonrisa. Después de un pequeño gemido, todos tomaron una taza de té. Fin del flashback. Mientras observaba a la multitud, el tiempo pareció pasar. Así que no le pareció mucho tiempo cuando vio a Iroh caminando hacia él. ¿Conseguiste todo lo que necesitamos? Preguntó de inmediato. Parecía así, con todas las bolsas que llevaba su tío. Sí, pero hay un pequeño problema, le dijo Iroh. ¿Qué es eso? La puerta se cerró unos minutos después de que entramos. Tendremos que pasar la noche. Apretó los dientes. Agni. Él juró. Eso no era lo que él quería. Quería entrar y salir de Akawan una vez que tuvieran los suministros. No quería quedarse en un lugar donde pudieran ser fácilmente encontrados. Era muy arriesgado. Tranquilízate, Zuko. Tomé medidas y conseguí habitaciones en una posada para pasar la noche. Iroh comenzó a caminar por la calle. Sígueme. Zuko tomó las riendas del caballo avestruz y lo siguió. ¿Cuándo se abre la puerta en la mañana? Preguntó mientras caminaban por la calle, tratando de evitar las miradas de las personas. ¿Tan impaciente, sobrino? Dijo su tío con una sonrisa en su voz. ¿No quieres disfrutar un poco de la vida de la ciudad? Hizo un gesto leve a las personas a su alrededor. Todos iban a alguna parte y los pasos que tomaron fueron variados. Pero había un tipo de energía entre ellos. No era visible, pero estaba allí. Tío, por favor recuerda que esta es una colonia de la Nación del Fuego y somos fugitivos. Le recordó Iroh. No podían permitirse el lujo de quedarse aquí. Si alguien nos reconoce, Azula será notificado. Y su idea de la vida en la ciudad sería encontrar la tienda de té más cercana y beber todo tipo de té que tenga. Cuando Iroh no dijo nada en su defensa, gimió y puso su cabeza en su mano libre. ¿Qué tan cerca está? Preguntó. Iroh se volvió para mirarlo. ¿Qué quieres decir? Preguntó con una expresión inocente que ambos sabían que era falso. ¿Qué tan cerca está la tienda de té de la posada? Oh, está justo al lado. Él respondió. Zuko respiró hondo para calmarse. Bien. Dijo. No iba a ganar este acuerdo. Solo prométeme que no serás tan crítico con su té. De esa manera, podemos evitar otra debacle como la de hace tres años. Su tío hizo una mueca. ¿Alguna vez te vas a olvidar de eso? Hace tres años, cuando Zuko acababa de comenzar su búsqueda del avatar, habían atracado en una nueva colonia de la Nación del Fuego. Después de reponer los suministros, toda la tripulación fue a una tienda de té para relajarse. Sin embargo, las cosas no salieron bien después de eso. Iroh había tomado un sorbo de té y lo escupió. Exigió ver al dueño y cuando apareció, el dragón del oeste procedió a criticarlo por su falta de conocimiento sobre el té. El ejército local llegó a ese punto e intentó arrestar a Iroh. La tripulación detuvo su intento y el resultado fue una pelea en la tienda de té. Al final, Zuko, Iroh y la tripulación tuvieron que huir de regreso al barco cuando aparecieron los refuerzos militares locales. Casi nos has arrestado por una mala taza de té. Zuko dijo en un tono acusador. Si hubieran sido atrapados, habría sido una vergüenza. Y, sin embargo, todos logramos regresar a la nave de manera segura. Iroh señaló. También fue una de las pocas veces que usted y el teniente G trabajaron juntos. Ustedes dos fueron los últimos en subir al barco. Se habían asegurado de que todos los demás se hubieran entendido primero. Se cayó cuando escuchó esto, recordando al teniente y la tripulación. ¿Crees que lograron salir del asedio? Pregunto. La última vez que había oído hablar de la tripulación fue que habían sido reclutados para el asedio imprudente de Zao de la tribu Agua del Norte. Es posible, ya que Naruto apareció y ordenó a todos regresar a las naves. Su tío admitió. Pero más allá de eso, no lo sé. Llegaron a la posada y una vez que guardaron los suministros y el caballo de avestruz, rápidamente se fueron a la cama. Sabía dónde estaba. Estaba en la isla Enver. Podía por el hecho de que la playa cercana era la que solía jugar de niño. De hecho, se vio a sí mismo como un niño pequeño que corría hacia la playa. Una vida tan despreocupada que alguna vez viviste. Una voz habló, haciendo eco a su alrededor. Se dio la vuelta para buscar a la persona que habló. Aunque no vio quién era, conocía esa voz. ¿Lor Bahamut? Dijo en voz alta. Escuchó una risa profunda como respuesta. Desde llamarme cobarde hasta llamarme Lord Bahamut. Reflexionó la voz para sí misma. ¿Qué provocó esto? Bueno, no creo que todos los días se hable con el Rey Dragón. Explicó, sintiéndose un poco avergonzado por todo. Y me disculpo por lo que sucedió en la cima de la montaña. No te preocupes por eso. No lo tendré en tu contra. Zuko observó mientras su yo más joven intentaba construir un castillo de arena. ¿Por qué estoy viendo esto? Preguntó en voz alta. Estaba un poco confundido. Para que puedas entender algo. Tu tío te dijo que hay energía en todas partes. ¿Y? ¿Qué tiene que ver intentar generar un rayo con un recuerdo de la infancia? No había ninguna conexión que él supiera. Simplemente lo hizo aún más confundido. Todos los Firebender que han podido generar rayos siempre han tomado energía del mismo lugar. Hay otras formas de generar rayos. Miren hacia allá. A pesar de no ver realmente un dedo apuntando en una dirección, Zuko sabía dónde mirar. Se giró para mirar la pared del acantilado y vio, de pie contra ella, el espíritu azul. ¿Qué, qué está haciendo aquí? Se suponía que no debía estar allí. Ni siquiera existió hasta que Zuko ya había estado buscando al avatar por dos años. Es una pista, al igual que tu yo más joven es una pista. Descubre lo que significan y aprende lo que pueden enseñarte. La voz de Bahamut le dijo. Se despertó con el sonido de las campanas sonando en toda la colonia. ¿Qué está pasando? Le preguntó a Iroh, saltando de su cama. No lo sé. Pero sé que esas son las campanas de advertencia. Él respondió, saliendo de su cama también. Cada vez que sonaba ese tipo de campanas, generalmente significaba que la colonia o la ciudad estaban siendo atacadas. Zuko agarró sus espadas y las aseguró en su espalda. Vamos, necesitamos saber qué está pasando. Le dijo a su tío, quien asintió con la cabeza. Los dos salieron corriendo de la posada solo para encontrar que el pandemonio se estaba volviendo loco. La gente gritaba Iwia más profundamente en la ciudad, tratando de escapar de algo. ¿Qué está pasando? Zuko le preguntó a una persona cercana, agarrándolo. Es el ejército del general Feng. Están atacando a la colonia. La persona gritó. Se liberó y siguió a la multitud. Los soldados intentaban coordinar a las masas con un éxito limitado. Ve a los refugios. Alguien, un soldado y un maestro fuego, a juzgar por su armadura y la falta de armas, ordenó a la gente. Algunos de ellos escucharon sus palabras y cambiaron de rumbo, dirigiéndose a donde presumiblemente estaban los refugios. Otros fueron atrapados por el cambio de flujo y fueron llevados mientras el resto simplemente se escapó. Mientras corrían, una casa cercana se derrumbó y Artbenders apareció y comenzó a atacar a los civiles. Los soldados cercanos de la Nación del Fuego los enfrentaron pero no estaban bien coordinados. Poco a poco fueron empujados hacia atrás, pero los civiles lograron escapar. Zuko no perdió el tiempo y se unió a la lucha. Sacó sus espadas y salvó a un Firebender cercano, apuñaló a su atacante en el pecho y luego lo decapitó. Mientras luchaba, Hiro agarró al soldado más cercano a él. ¿Quién está a cargo aquí? Le preguntó al hombre con urgencia. No lo sé, señor. El soldado respondió. Fueron tras los oficiales de mayor rango primero. No nos han dado órdenes, así que no sabemos qué hacer. Era obvio que el hombre estaba cerca de entrar en pánico y huir. Estaba aterrorizado y no sabía qué hacer. Mántenlo unido, hijo. Ladró antes de girarse para mirar al resto de los soldados de la Nación del Fuego. Todas las tropas de Firebender desintegran a las tropas enemigas, no dejen que mantengan la formación. Todas las tropas no vender se acercan y las empujan hacia atrás. Ordenó, una vieja y familiar autoridad volviendo a su voz. ¿Quién eres para dar órdenes? Preguntó un soldado cercano. Para ellos, él era sólo un anciano que acaba de comenzar a dar órdenes. Mi nombre es Hero. Él respondió simplemente. Con esas palabras, toda la calle quedó en silencio. Todos allí, con la excepción de su sobrino, lo miraban. Mientras lo hacían, los soldados de la Nación del Fuego comenzaron a tener esperanza en sus corazones nuevamente. Es el dragón del oeste. Un maestro tierra gritó. Los soldados del Reino Tierra no sintieron esperanza cuando escucharon esas palabras. Sintieron miedo al haber oído hablar del infame hijo del Señor del Fuego azulón. Zuko aprovechó el silencio. Escuchaste al general. Gritó, usando el viejo rango de su tío. Empujarlos detrás. Los soldados de la Nación del Fuego gritaron de acuerdo y acusaron a su enemigo. El hecho de que uno de los héroes de guerra de su nación estaba allí los impulsó hacia adelante. Tío, vamos a necesitar refuerzos. Dijo, mirando al dragón del oeste. ¿Puedes ir a buscar a alguien que haga eso? Eso es buen pensamiento, sobrino. Hero lo complementó antes de dirigirse rápidamente por la calle abierta, lejos de la batalla. ¿Eres su sobrino? Un soldado cercano le preguntó, mirándolo a la cara sorprendido. La atención de todos allí ahora se volvió hacia el Eres. No hay tiempo para eso, soldado. Zuko le dijo, interrumpiéndolo. Tenemos un trabajo que hacer. Su voz parecía aumentar de volumen, ya que la autoridad que no creía que era suya surgió de ella. Atacó nuevamente a los maestros de la tierra y los soldados de la Nación del Fuego se unieron a él. Las tácticas que Hero había emitido les funcionaron. Los maestros de la tierra del enemigo intentaron separar a los maestros de fuego y a los que no los son doblando un muro entre ellos. Sin embargo, debido al hecho de que estaban siendo atacados, no era un muro muy alto que solo tenía unos pocos pies de largo. No detuvo a los soldados de la Nación del Fuego por mucho tiempo. Algunos de ellos saltaron la pared, otros dieron la vuelta y otros siguieron el ejemplo de Zuko y atravesaron la pared a través de Firebending. Finalmente, no estaban seguros de cómo les llevó, pero los soldados de la Nación del Fuego los empujaron de regreso a la puerta de la ciudad. Allí Zuko vio que las otras cuatro calles también estaban peleando. Los refuerzos para el ejército del reino de la tierra entraban por la puerta, llenando la plaza más allá. Llegaban rápido y sus filas parecían aumentar. ¡Señor! Gritó un soldado mientras corría hacia Zuko. Acabamos de recibir noticias del comando. El general Iroh ha enviado a los arqueros yuyanos a la puerta, así como a algunos de la caballería. La caballería tardará un tiempo en llegar, pero los arqueros llegan rápidamente desde los tejados. Él asintió en reconocimiento, contento de escuchar eso. Dígales a los arqueros yuyanos que cuando lleguen aquí, quiero que se queden en los tejados y tomen posiciones allí. Haga que reduzcan el número de enemigos en las otras calles, para que las tropas puedan avanzar. En las paredes se apunta a los refuerzos. Él ordenó. Sí señor. Dijo el soldado antes de saludar y salir corriendo. El resto de ellos comenzaron a mirarlo con miradas inquisitivas. Se dio cuenta de que inconscientemente le habían mirado órdenes. ¿Cuáles son sus órdenes, señor? Otro soldado le preguntó. Quiero que ustedes, hombres, ayuden a las otras calles. Ataquen al enemigo por detrás para que tengan que lidiar con los ataques desde dos direcciones. Él ordenó. Luego señaló a un pequeño grupo de Fidebenders. Excepto por tu suerte. Seguirás mi ejemplo. Les dijo que el resto de los soldados se separaron para atacar las otras calles. ¿Qué vamos a hacer, señor? Uno de los Fidebenders le preguntó. Envainó sus espadas, sin importarle si eran sangrientas. ¿Algo increíblemente estúpido? Respondió. Cargó directamente en la puerta de la ciudad, doblando fuego en sus palmas y dejando que cubriera sus manos. Atacó los refuerzos entrantes con el uso completo de su Fidebending. Después de un momento de vacilación, los soldados lo siguieron, gritando gritos de guerra y lanzando fuego a la existencia. La puerta era estrecha, lo que los ayudó tremendamente. Obligó a los soldados enemigos a atacarlos en números más pequeños, incapaces de abrumarlos con números superiores. Pero incluso ellos habían perdido los suyos. Pero aún lucharon. Y aguantaron lo suficiente. Fuera del camino, muchachos. Un soldado cercano les gritó. Los rinocerontes están llegando. Regresaron a la colonia y se apartaron de la caballería. Entraron y se estrellaron contra las tropas enemigas. Ya cansados de ser bloqueados por Zuko y los Fidebenders, volvieron a retirarse. En medio del coro de víctores de victoria provenientes de los soldados, el líder de los arqueros Yu ya nos encontró a Zuko. El general Iro lo quiere en el centro de comando, señor. Le dijo al príncipe exiliado. Zuko asintió y siguió al arquero, dejando atrás la puerta, la plaza y los soldados. ¿Qué tan malo es? Preguntó mientras caminaban por las calles. Había visto brevemente que las otras calles que habían sido bloqueadas eran libres y que cualquier reino de la tierra que quedaba era cadáveres. Pero eso no fue lo único que le llamó la atención. Muchos de los edificios circundantes, construidos con colores rojo y verde que no entraban en conflicto entre sí, habían resultado dañados en el ataque. No muchos se arruinaron por completo, pero hubo algunos que se colapsaron por completo. Las bajas fueron sorprendentemente leves. El arquero respondió. Pero no creo que eso sea lo que el general Fon tenía en mente. Todos los oficiales con rango de coronel o superior fueron asesinados. Supongo que fue tras ellos primero para difundir la confusión entre nuestras filas. Entonces es bueno que el general Iro estuviera aquí. Comento si su tío no hubiera estado aquí, podría haber sido mucho peor. El arquero se detuvo y se volvió para mirarlo. Escuché a algunos de los soldados hablar sobre cómo el general te llamó su sobrino. ¿Es cierto? Él guardó silencio, por lo que el arquero se dio la vuelta y continuó caminando. No te presionaré para obtener respuestas, pero debo advertirte. Si eres su sobrino, entonces no esperes una cálida bienvenida aquí. ¿Qué quieres decir? Preguntó Zuko. Esas palabras eran crípticas y no tenían mucho sentido. Pero el arquero permaneció en silencio y continuaron caminando hasta llegar al centro de comando, un edificio que no parecía importante, pero se encontraba en el centro de la colonia. Iro estaba afuera esperándolos. Aquí está, general. Dijo el arquero, saludándolo. Si me disculpas, debo volver con mis hombres. Gracias, teniente Bao Yu. Puede irse. Iro le dijo. Cuando el arquero se fue, Zuko se volvió para mirar a su tío. Ese fue un buen momento de tu parte, tío. Dijo, el alivio cubría sus palabras. Los rinocerontes llegaron justo a tiempo. No había estado seguro de cuánto tiempo hubieran durado él y el grupo de Firebenders. HMM, de algunos de los informes que he estado recibiendo, probablemente no fueron necesarios. El enemigo ya estaba fuera de la colonia cuando llegaron. Él respondió con una mirada aguda a su sobrino. Hice lo que tenía que hacer. Miró el edificio que albergaba el centro de comando. No parecía un centro de comando, pero tal vez ese era el punto. ¿Cuántos oficiales tuviste que pasar para que creyeran tu identidad? Pregunto. Iro sonrió. En realidad, solo tenía que hablar con una persona y él me permitió tomar el mando de inmediato. Dijo con una risa divertida. ¿Quién era él? Pensaba que los oficiales intentarían anular las órdenes de su tío y encarcelarlo lo antes posible. Una cara familiar para ser sincero, también lo conoces. Condujo a Zuko hacia el edificio, caminando por los pasillos del lugar. Cuando llegaron a la sala de mapas, Iro abrió la puerta y los ojos de Zuko se abrieron por la sorpresa. Teniente G. Espetó, mirando la espalda del hombre. La persona mencionada se volvió para ver quién estaba en la puerta. Bueno, al menos sabemos quién lideraba a los soldados en la puerta. Él simplemente declaró. Saliste del asedio. Dijo Zuko mientras entraba a la habitación. Estaba feliz de ver al hombre otra vez, todavía estaba sorprendido. Sí señor, yo y la tripulación. Aunque ya no es teniente, es capitán. ¿Has sido ascendido? Sabía que era una pregunta obvia y retórica. Pero lo preguntó de cualquier manera. El nuevo capitán asintió. Mi promoción se dio cuando nuestro barco atracó en el puerto e informamos al oficial al mando. Pero dadas las circunstancias actuales, creo que es seguro decir que actualmente soy el oficial de más alto rango en la colonia de Acawan. Lo hizo sonar como si fuera algo horrible. ¿Qué pasa con el alcalde? No sabía mucho del alcalde de Acawan. Pero lo que sí sabía era que el hombre había servido en el ejército antes de retirarse a la colonia. También lo mataron. Se giró para mirar a Iroh. General Iroh, dadas las circunstancias, creo que sería mejor si tomara el mando. Si se supiera que el dragón del oeste estaba al mando, estaba seguro de que el general del reino tierra dudaría en atacar nuevamente. Iroh sacudió la cabeza. Si bien podía ver lo que el hombre había estado pensando, también podía ver una falla en el plan. Además de usted, Capitán G, nadie aquí ha servido bajo mi mando y todos han escuchado lo que sucedió en Basin C. Ellos cuestionarán mis órdenes por eso. Y no necesitaban eso. Entonces, ¿quién cree que debería dirigir, señor? Pregunto. Se quedó en silencio mientras lo pensaba. HMM, tal vez sería mejor si Zuko lidera. El dragón del oeste finalmente dijo. ¿Qué? Dijeron tanto G como Zuko sorprendidos. Sin duda, las historias sobre la persona que tomó el mando sin esfuerzo en las calles y retomó la puerta de la ciudad con solo un puñado de soldados ya se están extendiendo. Si decimos que ha tomado el mando hasta que lleguen los refuerzos, entonces los soldados estarán encantados. Él explicó. Pero señor, los soldados también han escuchado que el dragón del oeste está aquí y también su sobrino. Hay una buena posibilidad de que tenga el efecto contrario si anunciamos que ha tomado el mando. G discutió. Es una oportunidad que tendremos que aprovechar. Ve y dile a los oficiales restantes y haz que informen a los soldados. Tiro ordenó. G saludó y salió de la habitación. Tío, ¿por qué mi mando sería un problema con los soldados? Preguntó Zuko cuando escucharon los pasos del capitán desvanecerse. Nunca supo que ningún soldado de la Nación del Fuego tuviera un problema particular con él. Es algo que aprendí cuando llegué. Toda la fuerza militar en la colonia de Akawan está compuesta por la 41ª División. Su tío le dijo sombríamente. Se quedó quieto ante esas palabras. La 41ª División, fue la división que fue la discusión de esa fatídica reunión, la división por la que había hablado en defensa, y fue la división la que le ganó la cicatriz en su ojo izquierdo. Quizás sea mejor si descansamos un poco. No parece que abandonemos la colonia pronto. Sugirió Hiro. Zuko asintió aturdido de acuerdo. Se fue y pudo encontrar una habitación con una cama antes de quedarse dormido. No estaba en Ember Island esta vez. Así, el tiempo estuvo en el centro de la cámara de Agni Kai en el Palacio Real. Así que ahora estás al mando de una división. Una voz habló. Girando la cabeza, vio que el espíritu azul estaba parado en un extremo del piso de la cámara. Felicidades. Su voz sonaba como si fuera sarcástica y enojada por algo. No lo escuches. Otra voz gritó. Provenía del otro extremo del piso de la cámara. Esta vez, cuando giró la cabeza para ver quién hablaba, se vio a sí mismo como un niño pequeño. Deberías alegrarte de que te pusieran a cargo, deben pensar que eres bastante algo. O están tan desesperados que pondrán a cualquiera a cargo. El espíritu azul grunó. Si eso es cierto, ¿entonces por qué el tío Hirono está a cargo? Suyo más joven lo desafió. El tío se dijo a sí mismo. Los hombres no quieren seguir a un líder deshonrado. Volvió la mirada hacia Zuko. ¿Qué es exactamente lo que eres, cobarde? No, no lo es. Lo deja solo. Tendrá que elegir tarde o temprano, pequeño mocoso. Digo que forzamos su mano y haremos que elija ahora. Zuko decidió abrir la boca. ¿Qué tengo que elegir? ¿De qué están hablando ustedes dos? Les preguntó a los dos. Lo que dijeron no tenía sentido. Ambos lo miraron y abrieron la boca, pero nada salió de ellos. Cuando lo despertaron las campanas de la mañana, rápidamente se levantó de la cama. Mientras se estiraba y terminaba de despertarse, la puerta de la habitación se abrió y Bao Yu entró. Señor, el general Hirono le pregunta si desea acompañarlo a tomar el té esta mañana junto con el desayuno. El arquero Yuyan le dijo. Estaba vestido de civil y no tenía pintada la cara. Terminado con su estiramiento, se acercó al armario y comenzó a vestirse, sacando ropa que era simple, pero funcional. ¿Especificó dónde debería encontrarlo? Preguntó. Por lo que sabía, Hirono estaba en la colonia buscando un buen té. Hay una habitación adyacente a la cocina. Él te encontrará allí. Gracias. Se apartó del armario, completamente vestido. ¿Quieres unirte a nosotros? Él ofreció. Hubiera sido grosero no extender la oferta. El general ya ha hecho la oferta. He aceptado. El teniente le dijo. Por favor, sígueme, salió de la habitación y salió al pasillo. Zuko lo siguió. Teniente, ¿puedo preguntarle algo? Zuko le preguntó al arquero mientras caminaban. ¿Qué es lo que quieres saber? ¿Por qué usas el antiguo símbolo de fuego? Pensé que solo los Paragons sabían de esos símbolos. Era algo que le hizo sentir curiosidad. ¿Conoces la historia de los arqueros yuianos? El teniente le preguntó cuando pasaron unos soldados en una escalera. No, me temo que no. Admitió Zuko, evitando el contacto visual con los soldados cuando pasaban. No sabía cuál era la situación ahora con ellos, así que trató de ser cauteloso. Según nuestra historia, los primeros arqueros yuianos fueron entrenados por el primer Paragón de la Nación del Fuego. El Paragón fue un cazador al principio y fue dotado con el arco y la espada. En los últimos años de su vida, comenzó a transmitir sus enseñanzas del arco a aquellos que quisieran aprender. Se convirtieron en los primeros arqueros yuianos. Llevamos el antiguo símbolo del fuego y la pintura de la cara para mostrar quién fue el que nos enseñó al principio. Bao Yu le explicó. La pintura de la cara, ¿cómo simboliza eso el primer Paragón? Al igual que usted, señor, el primer Paragón había sido quemado por el fuego. Pero en lugar de quemarse un ojo, ambos se quemaron. A lo largo de los años, la pintura de la cara se ha formalizado pero aún representa donde se quemó el Paragón. Zuko permaneció en silencio por un segundo. ¿Naruto sabe de tu relación con los Paragóns? Finalmente pregunto. Bao Yu asintió. Cuando se nombra un nuevo Paragón, juramos nuestra lealtad a ellos. Un arquero yuianos leal al Paragón primero y a la Nación del Fuego en segundo lugar. ¿Entonces si Naruto te dijera que atacarás a Basin-se? Dejó la pregunta pendiente. ¿Estaríamos en el barco partiendo hacia el Reino Tierra en cuestión de minutos? El arquero respondió sin dudar. ¿Eso es todo? Sí. Entraron en la habitación y se acercaron a la mesa donde estaba sentado Hiro. Tío. Saludó. ¿Sobrino? Hiro saludó a cambio. Y el teniente Bao Yu, por favor siéntese. Ellos se sentaron. Tan pronto como lo hicieron, entraron sirvientes, llevando comida y té. Entonces, príncipe Zuko, ¿qué planea hacer este día? Hiro le preguntó mientras les servían el desayuno. Lo pensó mientras comía. Voy a los muros y examino las defensas y la tierra circundante antes de visitar los cuarteles. Finalmente lo decidió. ¿No te vas a tomar el tiempo para relajarte? Su tío preguntó con una mirada de sorpresa que todos sabían que no era real. Frunció el ceño ante esas palabras. Tío, me has puesto al mando de una colonia y una fuerza militar. No tendré tiempo para relajarme. Le dijo a Hiro. Hablado como un verdadero líder de hombres. El dragón del oeste dijo con aprobación. Eso había sido lo correcto para decir. Te recomiendo que tengas cuidado cuando visites los barracones. Bao Yu le dijo a Zuko. Hace tres años, la 41ª División estaba a punto de desplegarse en la línea del frente cuando llegó un mensajero. Anunció que debido a las acciones del príncipe, la 41ª estaba regulada para defender las colonias indefinidamente. Miró a Zuko a los ojos. Algunos de ellos te culpan por eso. Ya veo terminó su té y su desayuno antes de levantarse. Entonces mejor me pongo a trabajar. Se apartó de la mesa y salió de la habitación. Tanto Hiro como Bao Yu se quedaron y continuaron desayunando. ¿Sabe el señor del fuego lo que sucedió? Hiro preguntó, siendo todo negocio. Un halcón mensajero fue enviado después del ataque anoche. Bao Yu respondió. Los refuerzos estarán aquí dentro de seis días. Con suerte, Zuko podrá defender la colonia durante tanto tiempo. Le rezó a Agni para que su sobrino pudiera hacerlo. Me preocupa más cómo lo tratan los soldados. Si las cosas iban mal, las cosas podrían volverse sangrientas. Ubicación. Zuko. Caminó a lo largo de la pared, observando la tierra circundante. Mientras miraba todo lo que rodeaba a la colonia, trató de pensar cómo funcionaría para él. Cuando ese pensamiento cruzó por su mente, le recordó algo más que sucedió en Embry's Land. Escena retrospectiva. Zuko se paró frente al patio trasero con su Shizu, Piandao. ¿Quieres que manipule el patio trasero para mi ventaja? Preguntó, solo para estar seguro. Piandao solo asintió. ¿Qué pasa, Zuzu? Azula gritó. ¿No puedes hacerlo? Supongo que esto significa que tampoco eres tan bueno con las espadas, Dum Dum. Zuko se dio la vuelta y la miró con el ceño fruncido. Entonces se dio cuenta de dónde estaba parada. Si Fu, ¿y si mi ventaja fuera a ayudar a alguien más en el campo de batalla? Es lo mismo, es su ventaja. Piandao le dijo. Zuko le indicó a Naruto que se acercara. Susurró algo en su oído y ambos tenían sonrisas traviesas en sus caras. Zuko movió dos grandes rocas frente a un árbol. Naruto luego corrió y saltó de dichas rocas para aterrizar en el árbol. Saltó a otro árbol que tenía una rama colgando sobre la casa. Aterrizó en la casa y tiró el cubo que estaba allí a propósito. El cubo se volcó y derramó su contenido sobre Azula, empapándola por completo. Zuko sonrió a Azula mojada y aturdida. ¿Qué fue eso de no poder hacerlo? Fin del flashback. Esa fue una de las pocas veces que tuve a Azula. Recordaba con cariño. Oyó sonar la campana del mediodía. Le había llevado la mayor parte de la mañana a mirar las defensas. Bajó las escaleras hacia la colonia y decidió que antes de buscar un lugar para comer, debería visitar los barracones. Mientras caminaba por las calles, generalmente evitando las miradas de la gente, se topó con G. ¿Capitán? Dijo en saludo, saludándolo. Príncipe Zuko. G. respondió, devolviendo el saludo. ¿Te diriges a algún lugar en particular? Iba al cuartel de la colonia. Él respondió. Solo escuchando esas palabras, el capitán sabía que no iba a ser una visitia fácil. Si me quiere, señor, lo llevaré a eso. Él lo ofreció. Se sintió aliviado al escuchar eso. No había tenido idea de dónde estaban los barracones y su plan para llegar a ellos tenía que caminar hasta que lo encontró. Gracias. Por favor abra el camino. Comenzaron a caminar, alejándose de otras personas. ¿Qué está haciendo mi tío? Preguntó mientras caminaban, ya que no había visto a Iroh desde el desayuno. Ha encontrado parte de la vieja tripulación y está jugando a Paisho con ellos. G. le dijo, un poco divertido por la idea. Él solo sacudió la cabeza. ¿Alguna vez aprenderán? Habían estado en el mismo barco con su tío durante tres años y cada vez que juegan contra Paisho contra él, perdieron gravemente. En su defensa, la última vez que revisé duraron más. El capitán dijo en respuesta, defendiendo sus motivos. Zuko se rió ante eso. Él encontró que eso era un poco divertido. La suya era una situación desesperada y, sin embargo, seguían volviendo por más. Pero su risa se desvaneció mientras seguían caminando por las calles de Acawan. Las dudas comenzaron a llenar su mente, haciéndolo comenzar a preguntarse. Nunca te aceptarán. La voz del espíritu azul siseó dentro de su cabeza, actuando sobre esas dudas. ¿Deberías dar un ejemplo de ellos, humillarlos? No, no deberías. La voz de su yo más joven le advirtió. Ponte de rodillas y pide perdón. Pide disculpas por tus acciones. Te haría elegir el camino de un cobarde. El espíritu azul le dijo con voz áspera. Y él quiere que seas un tirano. ¿Qué son ustedes dos? Él les preguntó, queriendo saber la respuesta a esa pregunta. Pensé que era obvio. Dijo el joven Zuko. Yo soy el que está a la luz con esperanza y determinación. Y yo soy el que se para en la oscuridad con rabia y odio. Ustedes dos son, diferentes partes de mí. Se dio cuenta. Ustedes son dos partes de la misma moneda. No respondieron, lo que, para Zuko, significaba que tenía razón. Luego vio lo que estaba parado delante. El cuartel militar de Acawan. ¿Está listo, señor? Hei le preguntó mientras miraban la puerta del cuartel. Vámonos. Él simplemente dijo. Atravesaron la puerta y llegaron al campo de entrenamiento. Cuando entraron, se les pidió que cayeran. Tanto Hei como Zuko vieron como las tropas caían en filas. ¿Soldados? Dijo Hei. ¿Ya te han dicho quién ha tomado el mando? Sí, es la persona responsable de mantenernos alejados de las líneas del frente. Una voz gritó enojada. ¿Entonces ahora está aquí para guiarnos? Hei estaba a punto de hablar, pero Zuko dio un paso adelante. Si tienes algo que decir, entonces ven y dímelo a la cara. Gritó. Si iba a liderar, no podría mostrar ninguna debilidad. Los soldados se apartaron, por lo que la persona que habló pudo presentarse. Era un hombre grande que parecía elevarse sobre él. ¿Eres el príncipe exiliado? ¿Eres Zuko? El de mando. Sí lo soy. Admitió Zuko. ¿Cómo te llamas, soldado? Es Shen. Pero no pienses que porque sabes mi nombre, significa que estamos en un término amistoso. Él gruñó. De hecho, me gustaría verte muerto en una zanja en alguna parte. ¿Por qué? Shen dio un paso adelante y, sorprendiendo a todos, enterró su puño en el estómago del príncipe exiliado. Zuko se derrumbó en el suelo con dolor. Te odio por lo que nos hiciste. Shen le dijo, mirando hacia su cuerpo boca abajo. Es por ti que nunca hemos visto las líneas del frente. Es por ti que somos conocidos como la división de los cobardes en todo el ejército de la Nación del Fuego. Es por ti que nunca tendremos un emblema en esa bandera. Señaló la bandera de la división, que era solo una bandera roja. Tampoco tendremos un apodo para la división. Para cualquier división en la Nación del Fuego, no tener emblema o apodo contado entre las vergüenzas más altas que podrían tener. Shen, apártate. He ordenó. Si esto continuaba, no podía estar seguro de si Zuko viviría. Shen resopló, se dio la vuelta y se alejó. Se detuvo cuando sintió que alguien lo agarraba del brazo con fuerza. Se dio la vuelta y se encontró con un puño en la cara. Cayó al suelo, aturdido y con no poco dolor. Sintió que le agarraban la camisa y lo criaron para mirar la cara llena de cicatrices de Zuko. Entonces, ¿me consideras digno de tu odio interminable, no es así? Pregunto. Sus ojos parecían arder con un fuego interior. ¿Me odias por mis acciones? ¿Qué pasa si mis acciones te salvaron a ti y a esta división, alguna vez pensaste en eso? Se soltó la camisa, dejándolo caer al suelo y se volvió para mirar al resto de la cuadragésima primera. Escuchen, todos ustedes. Él gritó. Sé que se te negó la oportunidad de ir a la primera línea. ¿Pero qué causa eso? Lo hago. Los soldados callaron. Nadie se atrevió a hablar. Estuve allí cuando discutieron cómo se iba a utilizar esta división. Él les dijo. Te iban a enviar a la masacre. Te iban a usar como cebo cuando fuesen nuevos reclutas. El general que ideó este plan dijo que podría ser mejor cebo que la carne fresca. Ahora estaban conmocionados. No sabían esa información. Fui el único que habló en contra del plan. Dije que la división amaba y defendía a la Nación del Fuego. Les pregunté cómo podían traicionarlos así. ¿Sabes cuál fue el resultado de mi arrebato? Señaló su ojo izquierdo. Esto. Esto es lo que me dio mi padre porque defendí esta división. Se quedó en silencio, tratando de calmar su respiración. Luego se dio cuenta de que Shen estaba tratando de levantarse. Mira, le dijo al soldado, tendiéndole una mano en ofrecimiento silencioso. Shen tomó la mano ofrecida y retrocedió. Te he negado la oportunidad de pelear en la línea del frente y te he negado la oportunidad de poner un emblema en tu bandera, lo admito. Pero te lo prometo. Tú tendrás su emblema cuando lleguen los refuerzos. Es posible que haya querido entrar y salir originalmente de la colonia como pudo. Pero ahora, él estaba al mando y cumpliría esa promesa. De repente, las campanas de advertencia sonaron, llenando el aire con su sonido. Tenemos soldados entrantes del reino tierra. Llegarán en cuestión de minutos. Un centinela gritó desde una torre cercana. Levantó la vista hacia el centinela y luego volvió a mirar a los soldados. El enemigo viene ahora mismo. ¿Estás dispuesto a apoyarme y luchar contra ellos juntos? Les pregunto. Shen miró a los soldados y volvió a mirar a Zuko. Señor, si se enfrentara al propio Agni, estaríamos justo detrás de usted. Declaró, hablando por todos ellos. Zuko sonrió. Entonces, ¿por qué no les explicamos a estas cabezas de roca del reino de la tierra por qué deberían temer a la 41ª División de la Nación del Fuego? Se giró hacia los soldados. Lo que usted dice. Preguntó en un grito. Obtuvo un coro de acuerdo muy positivo y muy fuerte. Francamente, lo que la mayoría de los soldados dijo fue infierno, señor. G, necesito que envíes comandos de retransmisión desde el centro de comando. Notifica a mi tío y haz que te ayude. Le dijo al hombre cuando los soldados salieron del cuartel y se pusieron a la defensiva. Sí señor. G respondió automáticamente, saludando. Pero, ¿qué vas a hacer? Estaré en la pared. Es mejor predicar con el ejemplo. Él respondió. Siguió a las tropas y el capitán siguió las órdenes dadas. Ubicación. Paredes de Akawan. ¿Dónde están? Preguntó, llegando a la cima de la pared. A su alrededor, los soldados estaban de pie y esperando. ¿Todavía están entrando, señor? Uno de ellos respondió señalando el campo. El enemigo no se movía. Se quedaron allí como si nada pudiera tocarlos. ¿Están fuera de alcance de flecha y fuego, señor? Shen le dijo, apareciendo a su lado. El gran hombre ahora llevaba una pica en sus manos. Calculó la distancia y sonrió cuando descubrió lo lejos que estaban. Hay algo que puede golpearlos. ¿Están cargados los trebuchets? Había trebuchets colocados a lo largo de las paredes, a menudo utilizados para romper las armas de asedio enemigas. Sí, señor. Respondió el soldado. Dígales que ajusten su configuración y cuando les dé la señal, lloverá fuego. Él ordenó. Shen saludó antes de salir a dar las órdenes. Diez minutos después, regresó. ¿Están listos, señor? Zuko levantó la mano y los soldados en la pared se callaron. El ejército del reino de la tierra comenzó a gritar silbidos y burlas, tratando de incitar a los soldados de la colonia a la acción. Finalmente se callaron y fue entonces cuando Zuko dejó caer su mano. Los trebuchets arrojaron su carga sobre las fuerzas enemigas, enviando rocas que fueron incendiadas en el cielo. Pronto se dieron cuenta de que para evitar ser aplastados por un trozo de roca en llamas, tenían que avanzar, lo que hicieron con entusiasmo. Pero Zuko había estado planeando eso. Arqueros. Gritó. Los arqueros retiraron sus cuerdas de arco. Suéltalos. Una cantidad decente de las fuerzas enemigas murieron por la lluvia de flechas, pero aún seguían llegando. Los equipos de artillería comenzaron a lanzar sus salvas de roca contra las paredes. Se estrellaron contra las paredes pero las paredes aguantaron. Las rocas que golpearon la parte superior de las paredes también tomaron algunas de las tropas. Mantén la calma. Zuko les ladró a todos. Si corres, solo te estás convirtiendo en un blanco más fácil. Vio como el enemigo se acercaba aún más. Maestros de fuego, tomen sus posturas. Él ordenó. Él tomó su postura mientras el resto de los firebenders hacían lo mismo. Cuando los soldados enemigos llegaron al pie del muro, él actuó. Rostízalos. El grito. Él y el resto de los maestros del fuego doblaron un muro de fuego sobre ellos. Los gritos que siguieron no detuvieron al ejército del reino tierra. En todo caso, solo los rechazó. Doblando la tierra sofocan las llamas, los maestros de la tierra que estaban cerca de la pared doblaron una gran columna debajo de ellos para empujarlos hacia la parte superior de la pared. Los maestros tierra, que todavía estaban en la parte inferior, fortalecen la columna y doblan las más cortas fuera de la tierra, creando algo así como una escalera de tijera, lo que permite a las tropas romper las paredes. Maestros de fuego, mantengan el calor sobre ellos. Zuko ordenó mientras alcanzaba sus espadas Dao, sacándolas de su vaina. No renders, manténlos lejos de las paredes. Cuando esas palabras salieron de su boca, el enemigo había alcanzado la cima del muro. ¡Estar atento! Shen gritó, empujándolo fuera del camino de un golpe de espada. Hundió su pica en el enemigo ofensor, matándolo al instante. Sacó su pica y empujó el cuerpo fuera de la pared. ¿Está bien, señor? Preguntó mientras el cuerpo caía al suelo. La respuesta de Zuko fue pasar a su lado y decapitar a un maestro tierra que estaba a punto de golpearlo. ¿Eso responde tu pregunta? Le preguntó a Shen, quien solo sonrió en respuesta. Ellos, junto con el resto de los defensores, continuaron luchando contra los enemigos en la pared, mientras que los maestros de fuego continuaron bombardeando a los enemigos que estaban debajo. Tomaron vidas, pero también se les quitaron vidas. Las paredes estaban siendo bombardeadas continuamente por salvas de roca. Los maestros tierra que tenían una mayor precisión arrojarían piedras a las tropas en la parte superior de los muros. Además, la puerta estaba siendo golpeada constantemente por un gran carnero de piedra. Mientras luchaban, los defensores vieron que la puerta se abría por la presión del carnero. Los maestros tierra que doblaban el carnero se hicieron a un lado para que la caballería de avestruces pudiera cargar. Señor, ¿cómo vamos a lidiar con los caballos de avestruz? Un soldado cercano le preguntó a Zuko. La respuesta del príncipe exiliado fue hacer sonar un silbigo agudo, perforando el aire. Cuando la caballería de avestruces entró por la puerta, descubrieron que estaban atrapados por medio anillo de tanques de tundra. Cuando retrocedieron, tomados por sorpresa por la táctica, fueron asesinados por una lluvia de flechas increíblemente precisas. Cuando Shen fue a ver los trebuchets, Zuko envió un mensaje a su tío y al capitán G, diciendo que coloquen a los arqueros yuyanos en los edificios que rodean la puerta y que también muevan los tanques de tundra en una formación de medio anillo alrededor de la puerta. Sabía que el enemigo enviaría a la caballería para terminar rápidamente la lucha. Cuando cayó el último caballo avestruz, Zuko rápidamente enfundó sus armas e inclinó dos bolas de fuego en el aire. Era la señal para que su caballería cargara. El enemigo está fuera de la colonia. Zuko gritó a la pared, desenvainando sus espadas de Dao nuevamente. Ahora enviémoslos a empacar. Saltó a una de las escaleras de piedra y corrió hacia abajo, matando a los soldados enemigos en el camino. Shen se volvió hacia los otros soldados en la pared cuando todos lo vieron correr. Puedes subir las escaleras y pasar la puerta si quieres. Estoy siguiendo su ejemplo. Él les dijo. Saltó a otra de las escaleras de mano y también corrió hacia abajo. Los dos llegaron al suelo al mismo tiempo y comenzaron a luchar contra los soldados enemigos seguidos. Algunos de los soldados siguieron su ejemplo, pero el resto salió de las puertas de la colonia y se estrelló contra las fuerzas enemigas, los rinocerontes con modo que los accesorios de la catapulta golpearon en las escaleras hasta que cayeron. Los tanques de Tundra fueron los que enviaron a las tropas enemigas a empacar. Ya sea que atropellaron a las tropas o las quemaron, cualquiera de los dos trabajó para los tanques de Tundra. Mientras veían desaparecer de la vista a las últimas tropas enemigas, los soldados soltaron un grito. Zuko miró a Shen. ¿Cuántos perdimos? Preguntó sobre los víctores. Estaba jadeando un poco, sintiendo de repente que se había quedado sin energía. No es nada de lo que no podamos recuperarnos, señor. El soldado le aseguró con una sonrisa. Su lucio cubierto de sangre y la luz parecía brillar malvadamente. Entonces, de repente, la multitud presionó a Zuko, los víctores se convirtieron en cánticos. Zuko. 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 Cantaron antes de levantar a Zuko sobre los hombros de alguien. Estaban cantando su nombre. Era algo que nunca había escuchado antes. Creo que todos nos hemos ganado un trago. ¿Qué tal, muchachos? Gritó Shen, obteniendo un coro de gran acuerdo. Entonces demostremos a nuestro nuevo comandante cómo celebra el cuadragésimo primero. El único pensamiento que Zuko tenía cuando lo llevaban de regreso a la colonia era porque esto recuerda a ese juego de escondite que jugamos con Naruto. Por alguna razón, con la forma en que el ejército del reino de la tierra había atacado y retirado, simplemente lo hizo. Escena retrospectiva. Se mantuvo escondido en el monte. No sabe cuánto tiempo había pasado desde que comenzó el juego y no sabía si los otros habían sido encontrados o no. Se asomó al bosque y vio que Naruto estaba mirando en su dirección general. Sé que estás allí, Zuko. Es solo cuestión de tiempo. Llamó antes de alejarse de la vista de Zuko. Él sabe dónde estoy. Zuko pensó, entrando en pánico. Tengo que moverme. Salió del arbusto y corrió en dirección opuesta a la rubia. No estaba exactamente seguro de qué hacer a continuación, su cerebro estaba en piloto automático. Te veo, Zuko. Aquí voy. La voz de Naruto llamó a su derecha. Inmediatamente la leó a la izquierda y siguió corriendo. Cada vez que oía la voz de Naruto, iba en la dirección opuesta de donde provenía la voz. A veces iba en una dirección diferente, pero básicamente mantenía la misma idea de alejarse de la voz. Antes de darse cuenta, estaba de vuelta en el patio trasero de la casa. Vio a las chicas antes de que Naruto las abordara. Te tengo. Él cantó. Esa es la última. ¿Quieres decir que nadie volvió a salvo? Zuko le preguntó. Él habría pensado que al menos uno de ellos habría tenido éxito. ¿Estás bromeando? Preguntó Naruto, bajando de él. Me tomó más tiempo encontrarte. ¿En serio, cuánto tiempo fue? Alrededor de una hora y media, respondió. No está bromeando. Tile dijo, alegre a pesar del hecho de que la habían atrapado. Me encontró en 20 minutos. Me encontró en 25. Mai dijo. ¿Qué hay de ti, Azula? Zuko le preguntó a su hermana. No es asunto tuyo. Ella le dijo con dureza. Ella pisó un cable de tropiezo y se encontró atada por el pie y colgada boca abajo de la rama de un árbol. Le dijo Naruto. La encontré en 5 minutos. Zuko solo la miró y comenzó a reír. No es gracioso. Ella le dijo. Sí lo es. Él aulló. Su hermana, el llamado prodigio había sido frustrada por un cable de viaje. Oh, iba a usar esto todo el tiempo que pudiera. Después de finalmente poder calmarse, volvió a mirar a Naruto. Espera, ¿un cable de viaje? La rubia sonrió. Había atrapado el bosque con explosivos. Sabía que todos iban a toparse allí, así que tomé medidas de precaución. También te manipulé para que vinieras aquí, Zuko. ¿Qué? Sabía que tratarías de escapar de mi voz, así que lo usé para hacerte ir en la dirección que yo quería que hicieras. Por supuesto, hubo algunas veces que no hiciste lo que yo quería. Pero aún así vino aquí. Los cuatro, Tile, Mai, Azula y Zuko solo lo miraron. ¿Lo había planeado tan lejos? Fue el pensamiento compartido entre ellos. Espera un minuto. Dijo Zuko. Escuché tu voz cada pocos minutos, no hay forma posible de que te hayas mantenido cerca de mí todo el tiempo. Su sonrisa se ensanchó. ¿Me subestimas, Zuko? Dijo en respuesta, sin mencionar el hecho de que había usado clones. Se giró hacia todos los demás. Entonces, ¿hemos descubierto la lección de hoy? Pregunto. ¿Hubo una lección? Tile preguntó con sorpresa evidente en su voz. ¿Cómo podría haber una lección de todo eso? Exigió Azula. En todo caso, eso fue una vergüenza. Una vez ella esperaba no volver a vivir nunca más. Es realmente simple. Él les dijo. Simplemente tienes que mirar debajo de debajo. Fin del flashback. Nos explicó el concepto después de eso. Pensó Zuko. ¿Por qué sigue volviendo a mí? Su pregunta silenciosa se detuvo cuando le dieron una bebida. Vamos, señor. Shen le dijo. Relájate un poco y bebe, te lo has ganado. Levantó su bebida. Hombres, denle un brindis por nuestro nuevo comandante, el príncipe Zuko. Él gritó. Zuko. Corearon a los soldados, levantando sus propias bebidas y bebiendo de todo corazón de ellos. Zuko sonrió y bebió lo que estaba frente a él. Shen tenía razón, lo hizo para relajarse. Pasó la mitad de la noche celebrando con las tropas. Shen se unió en un momento, pero Iroh se contentó con tomar su té y golpear a cualquier soldado que se atreviera a jugar a Paisho contra él. En general, fue una buena noche. Has estado luchando bien. Una voz que reconoció ahora habló. Pero aún no has descubierto la lección que esos dos pueden enseñarte. He estado un poco ocupado tratando de defender esta colonia, Lord Bamut. Respondió mientras miraba alrededor de Embry's Land nuevamente. Mientras estaba en estos sueños, descubrió que no podía moverse, solo mirar. No tengo mucho tiempo para imaginar lo que se supone que me mostrarán mi yo más joven y el espíritu azul. No es lo que se supone que deben mostrarte. Es más lo que no quieren que hagas. Zuko miró hacia el sol poniente que brillaba en Embry's Land. ¿Qué no quieren que haga? Eso fue un poco críptico y confuso. Han estado tratando de hacerte elegir, ¿correcto? La voz del Rey Dragón le preguntó, a pesar de sonar como si ya supiera la respuesta. Sí, supuse que querían que yo eligiera entre uno de ellos. Zuko respondió. Asumes correctamente. Sin embargo, hay más que solo dos opciones. Las campanas de la mañana lo despertaron nuevamente. Salió de la cama y comenzó a vestirse. Habían pasado cuatro días desde que él y su tío habían venido a la colonia y durante los últimos cuatro días, había luchado contra el ejército del Reino de la Tierra dirigido por el general, había pasado muchas horas en la sala de mapas, tratando de descubrir cómo el general Fon los atacaría a continuación y cómo debería responder la 41ª División, había pasado bastante tiempo leyendo en el barco y ahora, se alegraba de que su tío hubiera traído esos libros sobre tácticas y estrategia. Cuando el ejército del Reino de la Tierra realmente atacó, él estaba en las paredes o en la primera línea luchando contra ellos junto a los hombres. También se había llevado bien con las tropas. Después de que la hostilidad inicial desapareció durante esa segunda batalla, la 41 estaba orgullosa de estar bajo el mando de Zuko. No trataba a sus tropas como herramientas desechables. Comió con ellos, bebió con ellos y si dos soldados luchaban entre sí, intentaba dividirlo y descubrir cuál era el problema que tenían los dos. He dijo que estaba actuando más como su tío que como su padre. Lo tomó como un cumplido. Salió del edificio y vio pasar a Shen. «Buenos días, señor», le dijo el soldado cuando se dio cuenta de que estaba allí. Una vez que se dio cuenta de que su odio hacia Zuko estaba fuera de lugar, los dos se llevaron bien. Era un hombre fácil de llevarse bien, a menos que hicieras algo que le hiciera enojarse. En la batalla, era mortal con una pica. Era una persona en la que Zuko confiaba para cubrirse la espalda durante una pelea, que había sido probada en los ataques del ejército del general Zhang. «Buenos días, Shen». Él respondió, devolviendo el saludo. «Camina conmigo, por favor». «¿Está bien, señor?» Shen preguntó mientras caminaban por las calles. Mientras lo hacían, la gente se volvió para mirar al príncipe exiliado e inclinó la cabeza con respeto. Después de mantener la colonia durante tanto tiempo, sabían quién era y estaban dispuestos a pasar por alto su estado actual para ver sus acciones. «Algo me está molestando». Él admitió. «Algo se siente mal con los últimos ataques. Siempre parecen retirarse justo cuando los empujamos hacia atrás. Durante el último ataque, prácticamente corrieron una vez que los obligamos a salir del muro. No parecía que se retiraran porque se vieron obligados a hacerlo. Más bien porque querían. Entonces corrieron. El soldado se encogió de hombros. Simplemente significa que saben que están superados». Zuko sacudió la cabeza. «No lo creo». Pero antes de que pudiera continuar con esa línea en particular, se encontraron con Iroh. «Tío», saludó al hombre. «¿Qué tal fue tu noche?» «No está mal, jugué contra Paisho contra algunos de la tripulación nuevamente, así como contra algunos de los soldados». Respondió. «Casi pierdo en un punto». «Lo siento». Zuko se detuvo en medio de la calle. «¿Acabas de decir que alguien te había golpeado en Paisho? Eso era algo que simplemente no podía creer. Fue imposible». «No, dije que casi pierdo». Iroh repitió, riéndose de la expresión de sorpresa en la cara de su sobrino. «Logré ganar al final». «Bueno, eso es bueno». «A decir verdad, tío, el día que digas que perdiste un juego de Paisho es el mismo día que descubro que de alguna manera estoy relacionado con el avatar». Él afirmó. «Mientras tanto, en el reino de los espíritus, cierto hombre de pelo blanco y barba estornudó». «Ten cuidado con lo que dices, Zuko». Advirtió Iroh. «Puede volver a perseguirte». «Usted bromea, general Iroh». Shen dijo mientras se reía. Continuaron caminando a través de Acauan, deteniéndose junto a los muros para ver cómo iban las defensas, hablando con los soldados que manejaban los muros y verificando el área circundante, para ver si las batallas habían cambiado. Cuando terminaron, había llegado la hora del almuerzo y encontraron un restaurante cercano. Se sentaron y ordenaron sus comidas, que fueron entregadas. Mientras comían, un grupo de chicas en una mesa cercana se rió y habló, lanzándoles miradas. Cuando terminaron, una de las chicas se levantó de la mesa y se acercó. «¿Hay algo en lo que podamos ayudarlo?» Iroh preguntó cortésmente. Ella lo ignoró. En cambio, miró al más joven de los tres. «Oye, eres Zuko, ¿verdad?» Ella preguntó. «Esa es la comandante Zuko para usted, jovencita». Shen le dijo. Ella estaba siendo bastante grosera, pero él estaba dispuesto a ignorarlo y descartarlo como siendo joven. Ella lo ignoró también. «Entonces tú eres él». «¿Qué deseas?» Zuko le preguntó, ya teniendo un mal presentimiento sobre esta conversación. Bueno, yo y mis amigas, hizo un gesto hacia la mesa con el grupo de chicas, que comenzaron a reírse de nuevo. Nos preguntamos si querías venir y comer con nosotros en lugar de estos viejos pedos. Miró desdeñosamente a los otros dos hombres sentados a la mesa. «Antiguo». Exigió Shen. «Tengo 32 años, mocoso». No era viejo de ninguna manera. «¿Entonces?» Preguntó con voz condescendiente. Para ella, él era viejo y, por lo tanto, aburrido. «Jovencita, siempre debes respetar a tus mayores». Y yo le dijo. No se desanimó por sus palabras, pero incluso él admitió que ella estaba siendo grosera. «Cállate, viejo Gezer». Ella le dijo con voz irritada. Luego se volvió hacia Zuko y le preguntó que creía que era una voz sexy. «¿Entonces, vas a venir y unirte a nosotros ahora?» Estuvo en silencio por un minuto, y luego habló. «Si no hubieras insultado tanto a Shen como a mi tío, podría haber considerado unirme a ti. Pero como lo hiciste, no lo haré. Por favor, vete». «Disculpe». La chica preguntó. «Me dijiste que en lugar de comer en una mesa con chicas calientes que quieren hablar contigo, ¿preferirías comer con el soldado demasiado tonto y el estúpido anciano?» Él era un chico. Eso se suponía que iba a suceder. Un destello de luz atravesó sus ojos y la hizo retroceder sorprendida. Una bola de fuego navegó junto a ella y golpeó la pared, disipándose inofensivamente contra la piedra. Zuko ni siquiera se había girado para mirarla. Acababa de estirar el brazo y cerró la mano en un puño. «La próxima vez que insultes a mi tío así, no voy a fallar. Vete». Él ordenó. La niña resopló, regresó a su mesa, se sentó e inmediatamente se vio envuelta por sus amigos, que querían saber lo que dijo. «Eso estuvo bien hecho señor». Shen felicitó. Estaba a punto de pararse y golpear a ese pequeño idiota. «Quizás podría haberse usado un poco más de diplomacia», sugirió Hiro. «Lanzar una bola de fuego sobre su rostro no era realmente necesario». El soldado sacudió la cabeza. «No habría ayudado, general. Conozco ese tipo de chicas. Tienes que ser flanco con ellas si quieres expresar tu punto de vista. Incluso si ella fuera cortés, no habría ido allí». Zuko declaró. «¿Por qué no?» Preguntó Hiro. De repente, una voz fuerte lloró. «Lor Zuko defendió a su tío. Es tan genial». Dándose la vuelta hacia la dirección de la voz, vieron que era una chica diferente en la mesa quien hablaba. Lo que ella dijo hizo que el resto de las chicas comenzaran a chillar. Y no cualquier tipo de chillido. Eran Fahirl chillando. «Es por eso». Dijo Zuko, repentinamente temeroso. «¿Alguien más quiere irse? No podrían haber salido del restaurante más rápido. Supongo que ha tratado con ese tipo de chicas antes, señor». Shen preguntó mientras caminaban por la calle a paso ligero. Él sonrió. «Bueno, ¿hubo una vez en Ember Island?» Escena retrospectiva. Se quedó mirando la pared, tratando de obtener todos los detalles que tenía. Una vez que estuvo seguro, se dio la vuelta y estaba a punto de dibujar la pared cuando Naruto irrumpió por la puerta. «Zuko. Escóndeme». Dijo con desesperación, vestido solo con sus trajes de baño prestados. «¿Qué está pasando?» Preguntó Zuko. Nunca antes había visto al extranjero tan asustado. «No es importante. Solo escóndeme». Dijo nuevamente, su voz cada vez más urgente. «¿Qué hiciste?» «No lo sé. Acabo de ir a la playa pública. Lo siguiente que sé es que me invaden las chicas». «¿No es eso algo bueno?» Realmente no sabía mucho sobre eso. Pero estaba bastante seguro de que se suponía que era algo bueno. No cuando comienzan a ponerse muy sensibles y gritan que quieren a mis hijos. Quiero decir, ¿por qué yo? No soy tan guapo». Él protestó. «Por lo que él sabía, no había razón para que lo siguieran». «¿Aún sigue con eso?» Pensó Zuko. El príncipe pensó que finalmente habría dejado de actuar así. «Espera un minuto, si estás aquí, ¿dónde están?» Su pregunta fue respondida cuando escucharon los débiles pero distintivos gritos de encuentre al blonde Arietwan. «Debemos tenerlo». «¿Los guiaste aquí?» Preguntó Zuko. «¿Cómo podía hacer algo así?» Entré en pánico. «Sólo escóndeme, por favor». Rogó Naruto. «Muy bien, sígueme. Conozco un lugar donde puedes esconderte. Quédate allí mientras tío y yo nos ocupamos de esto». Y así, cinco minutos después, Naruto se encontró en un armario. «¿Por qué te escondes?» «Hay muchas chicas prácticamente rogando por lo que cuelga entre tus piernas». El Kikui se quejó. «Es como quieren usar lo que cuelga entre mis piernas con lo que no estoy de acuerdo». Naruto respondió en silencio. Le habían horrorizado algunas de las cosas que le sugirieron. «¿Y?» El zorro le preguntó. «Sé que encontré que algunas de esas sugerencias son un poco pervertidas. Ahora me estás diciendo que no lo hiciste». «Sí». «Mentiroso». Rugió el Vigik. Sin embargo, la conversación sería la siguiente, nunca lo supieron. Azula, que estaba a medio cambio de ponerse su traje de baño, abrió la puerta del armario y miró a Naruto. Fue entonces cuando se dio cuenta de que Zuko lo había escondido a propósito en su habitación. «Va a ser engañado». La rubia prometió en silencio. Mientras tanto, los dos solo se miraron el uno al otro. «¿Es posible que me creas cuando te diga que tu hermano me escondió aquí para evitar una multitud de chicas y que esto de ninguna manera me hace ser un pervertido?» Preguntó, sonando esperanzado. «No». Respondió finalmente, apretando su mano en un puño. Él suspiró. «Uno siempre podría esperar». Después de eso, salió del armario y salió corriendo por la puerta. Azula lo persiguió con fuego en sus manos, gritando que era un pervertido. Desafortunadamente, eligió salir corriendo por la puerta principal, justo delante de Zuko, Hiro y la multitud de chicas que lo buscaban. No hace falta decir que pasó el resto de la tarde corriendo. Fin del flashback. «No creo que Naruto me haya perdonado por eso». Zuko dijo mientras terminaba la historia. Él sonrió un poco ante el recuerdo. Shen casi cayó al suelo de la risa. «Nunca hubiera pensado que el Paragón de la Nación del Fuego tendría problemas con las mujeres». Dijo mientras trataba de asegurarse de que permaneciera derecho. De repente, la tierra comenzó a temblar y retumbar. Partes de la calle cedieron, formando agujeros en el suelo. De estos agujeros salieron los no dobladores del ejército del general Feng. «¿Cómo están aquí?» Exigió Shen, preparando su pica. De repente, cuando los soldados del reino tierra atacaron a la colonia, Zuko se dio cuenta de lo que Naruto quería decir con mirar debajo. «Soy un idiota. Es por eso que los últimos ataques han sido tan débiles». Fon nos estaba distrayendo mientras los maestros tierra estaban haciendo túneles debajo de nosotros. Se agachó para evitar un golpe de un enemigo con un hacha y dobló una bola de fuego en el estómago del hombre. Miró a su alrededor y vio que había otros soldados de la Nación del Fuego luchando cerca. «¡Soldados, rally a mí!» Gritó, esperando que escucharan sobre toda la confusión. Lo hicieron y se abrieron paso hacia él. «Tío, encuentra al Capitán G y los lugartenientes. Encuentra a otros soldados que luchan en las calles y toma el mando. Haz que los maestros de fuego arrojen fuego por los agujeros y que los no-venders se encarguen de los enemigos. Trataremos de empujarlos. De vuelta a través de la puerta. «Mira si puedes conseguir que alguien coordine a los soldados que todavía están en el cuartel». Él ordenó apresuradamente. Hiroa sintió en reconocimiento y salió corriendo para encontrar a G y los lugartenientes. Shen, transmite lo mismo a los soldados cercanos. Le dijo al gran soldado mientras se acercaba a uno de los agujeros. «Me encargaré de esto». Él tomó su postura, respiró, dobló una bola de fuego y la arrojó por el agujero. Una vez que vio cuán lejos fue el pozo, inclinó el fuego acunado en sus manos en una corriente continua y lo dirigió hacia el agujero. No se detuvo cuando los gritos comenzaron a salir del agujero, mantuvo la corriente de fuego. Pero una vez que se detuvieron, él también lo hizo. Para asegurarse de que el agujero no se volvería a utilizar, selló la salida con un anillo de fuego que descendería y entraría en el túnel. El punto dobló el fuego acunado en sus manos en una corriente continua y lo dirigió hacia el agujero. No se detuvo cuando los gritos comenzaron a salir del agujero, mantuvo la corriente de fuego. Pero una vez que se detuvieron, él también lo hizo. Para asegurarse de que el agujero no se volvería a utilizar, selló la salida con un anillo de fuego que descendería y entraría en el túnel. El punto dobló el fuego acunado en sus manos en una corriente continua y lo dirigió hacia el agujero. No se detuvo cuando los gritos comenzaron a salir del agujero, mantuvo la corriente de fuego. Pero una vez que se detuvieron, él también lo hizo. Para asegurarse de que el agujero no se volvería a utilizar, selló la salida con un anillo de fuego que descendería y entraría en el túnel. Animados por lo que acababa de hacer, los soldados del 41 siguieron su ejemplo. Fue un trabajo lento, principalmente porque tuvieron que sellar los túneles. Pero empujaron al enemigo de regreso a la puerta de la colonia. Debido a la sorpresa creada por los túneles, muchos soldados de la Nación del Fuego murieron. Pero Zuko no iba a dejar que sus hombres se desmoralizaran por eso. Los mantuvo juntos y siguió empujándolos. Mientras empujaban al enemigo hacia atrás, se encontraron con otros soldados, liderados por los lugartenientes. Cuando llegaron a la puerta de la ciudad, el 41 estaba en plena vigencia. Los tenemos en la carrera. Uno de los tenientes victoreó. Parecía que los no-benders estaban retrocediendo por la puerta abierta. Sintiendo que la victoria estaba casi asegurada, Zuko tomó la delantera. Pateemos a estas cabezas de roca de Akawan. Rugió, cargando a través de la puerta con el 41 pisándole los talones. Fue cuando corrieron hacia los campos fuera de los muros de la colonia cuando se dio cuenta de que los no-benders no estaban siendo rechazados. Atraían al 41º a una trampa. Esperándolos, estaban los maestros tierra del ejército del general Fong, con rocas listas para ser utilizadas. Fuego. Ordenó a uno de los maestros tierra y liberaron su bombardeo. Retroceder. Ordenó antes de caer al suelo para evitar el bombardeo. El 41º intentó huir de regreso a la colonia, pero hubo quienes no fueron lo suficientemente rápidos y fueron golpeados hasta la muerte por el aluvión de rocas. Cuando la puerta estaba casi cerrada, las únicas personas que quedaron afuera fueron Zuko, Shen y algunos otros soldados que no lograron atravesar la puerta a tiempo pero lograron evitar el bombardeo. Zuko comenzó a levantarse cuando escuchó una voz que gritaba Señor, cuidado. Sentió que alguien lo empujaba fuera del camino y de regreso al suelo. Cuando recuperó el equilibrio, levantó la vista y vio algo que realmente no quería ver. Shen. Él gritó con horror. El soldado estaba de pie delante de él con una columna afilada de roca perforando su pecho. Su sangre goteó de la columna y cayó por el aire, finalmente salpicando la cara de su comandante. Maldición, extrañé al mocoso. El maestro tierra que dobló la columna tierra dijo. Bueno, solo tendré que lo que sea que iba a decir, nadie lo sabía. Porque ese fue el momento exacto en que Zuko lo decapitó con un golpe de sus espadas Dao. No se detuvo allí. Él los rasgó. Hizo uso completo de su habilidad con la espada, su control de fuego e incluso su ira. Pagarían por eso. Pagarían con sus vidas. Todos intentaron resistirlo, luchar contra él. Pero su rabia e ira eran demasiado grandes. Hizo a un lado todos sus intentos y siguió matándolos. Más tarde, recordaría haber visto destellos del espíritu azul a su lado, de alguna manera parecía complacido. Finalmente, todos huyeron de él. Estaba a punto de ir tras ellos cuando sintió una mano sobre su hombro. Se dio la vuelta, listo para atacar a la persona que se atrevería a detenerlo, solo para que descubriera que era hero. Contrólate, Zuko. Mandó con toda la autoridad que había llevado durante mucho tiempo. El enemigo se ha retirado. Debemos atender a los heridos ahora. Salió de él cuando escuchó esas palabras. Corrió de regreso a través de la puerta y hacia la colonia. Pero fue demasiado tarde. Shen estaba muerto. Su cuerpo yacía entre los otros que habían muerto en la emboscada, porque eso era lo que era. No una batalla, sino una emboscada. Mientras miraba los cuerpos, creyó ver a su yo más joven mirándolos también. Tío, ¿puedes supervisar esto? Le preguntó a Hero, que estaba parado detrás de él. Su tío no dijo nada, simplemente asintió. Rápidamente se fue, casi corriendo al centro de comando. Cuando llegó, buscó y encontró la habitación vacía más cercana, que por suerte tenía. Se sentó en la cama. Lo que acababa de pasar seguía pasando por su mente, cada detalle. Le recordó la noche en que él y Azula vieron cómo era Naruto en una pelea. Escena retrospectiva. La noche había comenzado cuando Azula y Zuko regresaron a la casa de la playa. ¿Por qué fuimos allí? Zuko preguntó mientras caminaban por un bosque, manteniéndose en el camino. Alguien dijo que un dragón vivía al otro lado de la isla. Quería ir a ver si era verdad. Azula le recordó. ¿Qué planeabas hacer si encontramos al dragón? ¿Pelear contra él? Preguntó con sarcasmo descarado, rodando los ojos también. Bueno, por supuesto. ¿Por qué más te traería? Preguntó a cambio con igual sarcasmo. ¿Realmente querías mi compañía por una vez? Sería bueno, si fuera cierto, pero él sabía que era solo una ilusión. Ella se burló de esa idea absurda. Necesitaba a alguien que me respaldara si realmente encontramos al dragón. Tile exageraría, Mai se saltaría detalles y no confío en el extranjero. ¿Por qué no te gusta Naruto? Preguntó, realmente curioso. El rubio no había sido más que amigable con ellos desde que lo encontraron. Es insufrible, arrogante, presumido, y se burla de mí siempre que puede. Ella enumeró las razones. Suena como una combinación hecha en el mundo de los espíritus si me preguntas. Murmuró para sí mismo. Desafortunadamente, ella lo escuchó. ¿Qué dijiste, Dum Dum? Exigió ella, volviéndose para mirarlo. Él conocía la expresión de su rostro. Pero iba a estar a la altura de lo que dijo. Por la forma en que lo describes, suena como tú. Le dijo a ella. Entonces sería una combinación perfecta. Bueno, no es esto dulce. Una voz nasal dijo, viniendo del bosque. La niña está enamorada. No cambia el hecho de que ella y el niño deben ser asesinados. Otra voz, una más profunda, habló. ¿Quién está ahí? Exigió a Azula mientras miraba a su alrededor. Pero todo lo que vio fue el bosque. Oh, parece que nos escucharon. Podríamos revelarnos. La primera voz dijo. Oyeron crujir los arbustos y dos hombres aparecieron frente a ellos. Solo había una palabra que podía describir a cada hombre. Para el primero, fue comadreja. Era pequeño, tenía los ojos temblorosos y su cara parecía una comadreja. El segundo hombre era grande, simplemente grande. Sus músculos parecían tener músculos. Su nariz parecía que se había roto y restablecido varias veces y su rostro parecía que nunca tuvo un espectáculo de emociones desde que nació. Pero a pesar de las diferencias de los dos hombres, llevaban una especie de tela verde, que los identificaba al instante. ¿Qué está haciendo la chusma del reino tierra en la isla en ver? Zuko preguntó en voz alta. Mientras hablaba, intentó levantar discretamente dos rocas. ¿No es obvio? La que parecía una comadreja, a quien Azula había calificado silenciosamente como Weasel, preguntó de nuevo. Por orden del rey tierra, tanto el príncipe como la princesa de la nación del fuego serán eliminados. El grande, a quien Zuko había calificado silenciosamente como Big, declaró con voz monótona. Azula se burló. Como si pudieras vencer a un prodigio de control de fuego, les dijo. El fuego era el elemento superior, después de todo, y ella sabía cómo manejarlo. Oh, la niña piensa que está lista para jugar con los grandes. Dijo el señor Weasel con una sonrisa. Más rápido de lo que podían ver, sacó dos cuchillos y los arrojó al árbol junto al que estaban Azula y Zuko. No se da cuenta de que todavía está húmeda detrás de las orejas. Dijo mientras los dos cuchillos parecían golpear el tronco del árbol. Zuko de repente arrojó las rocas a los posibles asesinos. Mientras estaban distraídos, sacó los cuchillos del árbol. Vamos, Azula, tenemos que correr. Él le dijo mientras la agarraba del brazo y corría por el sendero del bosque. Corrieron y corrieron, demasiado asustados para ver si los asesinos los perseguían o no. Todo parecía empañarse, incluso cuando salieron del bosque. Se dirigieron a la playa debajo de la casa cuando los asesinos los alcanzaron. Ahora eso no fue muy agradable, pequeños niños. El señor Weasel les dijo cuando él y el señor Big los cortaron. Azula, susurró Zuko. Cuando tengas la oportunidad, corre hacia la casa y busca al tío. Creo que puedo detenerlos por tanto tiempo. ¿Con qué? Ella siseó. Solo tienes los dos cuchillos y tu firebendim es patético. Azula, por una vez en tu vida, confía en mí. Él le dijo con un gruñido silencioso. Ella era su hermana pequeña y Agni lo tomaba, él la iba a proteger. Escucharon el sonido de la roca rompiéndose de la roca. Se volvieron y vieron un enorme bloque de roca que salía del acantilado y se dirigía directamente hacia ellos. Rápidamente se agacharon y la cosa voló hacia donde estaba el señor Big. Lo atrapó y simplemente los sostuvo con una mano. Ahora, ¿han terminado los pequeños niños susurrándose el uno al otro? Preguntó el señor Weasel, una sonrisa maligna apareciendo lentamente en su rostro. Sacó otro cuchillo y se los arrojó. Zuko empujó a Azula fuera del camino permitiendo que el cuchillo lo golpeara en el hombro. Azula, vete. Gritó, el dolor cubriendo su voz. Ella hizo lo que se le dijo, despegando en un sprint muerto hasta la casa, gritando tío, ayuda. Con todo lo que pudo. Mientras el señor Big la veía irse, rompió el trozo de roca en pedazos más pequeños. Luego inclinó una pared frente a ella, haciéndola detenerse y convertirse en un blanco fácil. No teniendo otra opción, y en un pequeño estado de pánico, corrió en la dirección opuesta a la pared, volviendo a la playa. Zuko estaba tratando de detener al señor Weasel cuando esto sucedió. Cuando vio a Azula regresar corriendo, el señor Weasel aprovechó la distracción al quitarle los cuchillos de las manos y derribarlo. El señor Big comenzó a tirar las rocas a Azula. Ella esquivó a la mayoría de ellos y estaba a punto de lanzarle una bola de fuego cuando recibió una piedra en el estómago. La dejó sin aliento, haciéndola perder la bola de fuego. Ella cayó al suelo, agarrándose el estómago de dolor. Esto ha tomado demasiado tiempo. Dijo el señor Big, parándose sobre ella con las rocas restantes. Deberíamos matarlos ahora. Cuando escucharon eso, tanto Zuko como Azula intentaron escapar arrastrándose. Mientras lo hacían, de repente sintieron un dolor agudo en la pierna. Mirando hacia abajo, vieron un cuchillo que sobresalía de sus piernas. Tsk, tsk, tsk. Dijo el señor Weasel, agitando su dedo hacia ellos. ¿No sabías que es grosero que intentes irte cuando seas el invitado de honor? Cogió más cuchillos. Ahora, vamos al asesinato. Si un cuchillo más los lleva a alguna parte, perderás la habilidad de lanzarlos. Una voz le dijo, haciendo que tanto él como el señor Big se detuvieran. Azula y Zuko se volvieron para ver quién había venido a ayudarlos. ¿Naruto? Ambos dijeron sorprendidos. Habían estado esperando a su tío, no a él. Bien, bien. Dijo el señor Weasel. Otro pequeño niño que fue y metió la nariz en el lugar equivocado, ¿vas a tratar de ayudarlos? No trato. Me estoy yendo a ayudarlos. El rubio oyó un pie moverse en la arena y se volvió hacia el señor Big, el que movía el pie. Da otro paso, amigo, y estás muerto. Amenazó al maestro Tierra. El señor Big lo ignoró y dio otro paso. Le valió cortarse la garganta de oreja a oreja. Dejó caer las rocas que estaba doblando y comenzó a ahogarse con su propia sangre. Saliendo de detrás del asesino moribundo había otro Naruto. Te advertí. No escuchaste. El segundo dijo Naruto. Regresó al primer Naruto cuando el señor Big murió antes de desaparecer en una nube de humo. ¿Cómo es eso posible? Zuko preguntó con asombro asombrado. Nunca antes había visto algo así en su vida. Espera, sé sobre tu especie. Dijo el señor Weasel. Sus ojos parecían brillar a la luz de la luna. ¿Mi tipo? Preguntó Naruto, levantando una ceja inquisitiva. Sí, eres del otro lado del mar, ¿no? Escuché que hay personas sobre el mar que son maestras del sigilo, el asesinato y el armamento. Incluso escuché que algunas de esas personas son dueños del cuchillo. Dio una sonrisa psicótica cuando comenzó a tirar un cuchillo. Siempre he querido pelear con uno de ustedes. Quiero ver cuál de nosotros es la mejor mano de cuchillo. Comenzaremos con tres, ¿de acuerdo? Uno. Fue interrumpido cuando Naruto apareció frente a él y le clavó un cuchillo en la garganta. Tres. El rubio susurró al oído del moribundo. Sacó el cuchillo y el señor Weasel cayó al suelo muerto. Se acercó a Zuko y Azula y les quitó los cuchillos de las piernas, tratando de tener cuidado. ¿Pueden ustedes caminar? Preguntó mientras sacaba el cuchillo del hombro de Zuko. Se pusieron de pie e intentaron caminar. Podían hacerlo, pero necesitaban ayuda. Muy bien, eso responde la pregunta. Rápidamente hizo dos clones. Tenía un clon para ayudar a Zuko mientras que el otro ayudaba a Azula. Mientras subían la colina, salió al océano hasta que sus pies se sumergieron. Miró sus manos salpicadas de sangre y luego vio su refección en el agua. También estaba cubierto de sangre. Fue entonces cuando Naruto se dio cuenta de que, aunque era un shinobi, era la primera vez que había matado a alguien. Cayó de rodillas y comenzó a lavarse las manos y la cara vigorosamente. Incluso cuando estaban limpios, continuó lavándolos. Era como si la sangre no saliera. Fin del flashback. La puerta de la habitación se abrió e Hiro entró. ¿Te sientes mejor, sobrino? Preguntó, sonando y luciendo preocupado. No lo sé, tío. Zuko respondió honestamente. Sabía que estaba perdiendo soldados al defender la colonia. Pero nunca llegó a casa hasta que vio a Shen tirado allí, entre los muertos. Está bien. He estado donde estás ahora muchas veces. Su tío le aseguró. He perdido amigos en el campo de batalla, algunos incluso frente a mis ojos. Nunca los olvidarás, pero aprenderás a lidiar con el dolor. ¿Cómo lo hiciste con la muerte de Luten? Hiro se cayó y ese silencio pareció envolver la habitación. Sí. Finalmente dijo. Le dolía decirlo, pero era un dolor viejo, uno con el que estaba familiarizado. Su sobrino se levantó de la cama y se acercó a la ventana cercana, que alguien había dejado abierta. Cuando vio las pequeñas, pero notables nupes negras en los horizontes, una idea comenzó a formarse en su cabeza. Tío, ¿son esas nupes de tormenta? Preguntó, queriendo estar seguro. Su tío se unió a él en la ventana. Sí lo son. Él respondió después de mirar las nubes. Cuando escuchó esas palabras, una sonrisa apareció en su rostro. Tengo una idea para mantener a Fon y sus hombres lejos de Akawan. Ubicación. Afueras de la fortaleza de Fon. La tormenta había llegado justo cuando había caído la noche, cubriendo la tierra en una lluvia de lluvia. La lluvia permitió que un solo bote cruzara un río que estaba cerca de la fortaleza de Fon sin que nadie los viera. Una vez que cruzaron, los arqueros Yu ya nos salieron del bote y rápidamente se dirigieron a las paredes de la fortaleza. Para asegurarse de que nadie los vería, vestían ropa negra, cambiaron el color de su pintura facial y se quitaron las cintas para la cabeza. ¿Estamos todos listos? Bao Yu preguntó a sus dos arqueros mientras estaban parados bajo la lluvia. Asintieron su respuesta. Recuerda, solo debemos matar a los centinelas. Una vez hecho esto, esperamos hasta que llegue el comandante Zuko. ¿Entendido? Él volvió a asentir. Muy bien, arqueros, usa flechas de agarre. Ordenó, preparando su propio arco. Los arqueros seleccionaron la flecha requerida, la clavaron y dispararon hacia la parte superior de una de las paredes laterales que conducían a la fortaleza. Cuando las cuerdas se tensaron, todas se engancharon y comenzaron a trepar. Una vez que llegaron a la cima de la pared, corrieron silenciosamente hacia la fortaleza. Una vez dentro, se separaron y siguieron las órdenes que les dieron. Ubicación. Puerta de la fortaleza. Zuko se paró frente a la puerta que conducía a la fortaleza. A su alrededor, la oscuridad de la noche estaba siendo anulada suavemente por la luz del amanecer. Sabía que los arqueros tenían éxito. Si hubieran fallado, la fortaleza habría estado en alerta. En cambio, la fortaleza estaba completamente en silencio. Aún así, era mejor prevenir que curar. ¿Estamos listos? Le preguntó a G, que estaba a su lado. Del otro lado estaba su tío. Detrás de él estaba el cuadragésimo primero entero. Sí señor. El capitán respondió con prontitud. Muy bien entonces, envía la pregunta. Él ordenó. G retrocedió un par de pasos y levantó una pequeña y débil bola de fuego en el aire. Una vez que pasó la puerta, se desvaneció. Esperaron unos minutos antes de recibir su respuesta. Se disparó una sola flecha desde el interior de la fortaleza y aterrizó justo enfrente de los pies de Zuko. Atada alrededor de la flecha debía una sola tira de tela verde. Estamos listos para irnos. Declaró, dando unos pasos hacia adelante y estableciéndose en una postura. El silencio reinó mientras esperaban. Cuando la luz del amanecer fue alcanzada silenciosamente por la luz del sol naciente para levantarse, y cuando lo hizo, cerró los ojos y comenzó a inhalar y exhalar, llamando al fuego interno. Cuando estuvo seguro de sí mismo, dio un paso adelante y, con un grito, la gente más tarde afirmaría que el sol aparecía por completo en el horizonte, dobló una gran bola de fuego en la puerta. Navegó por el aire y golpeó la puerta con una fuerza tremenda, arrancándolos de sus goznes y enviándolos al suelo. El 41 pasó corriendo a su lado y entró en la fortaleza. Para el momento en que cualquiera de los soldados enemigos pudiera siquiera intentar aumentar la resistencia, ya era demasiado tarde. Habían sido sorprendidos durmiendo, porque los hombres de guardia habían sido asesinados por los arqueros yuyanos y no podían advertirles. Zuko caminó casi en silencio hacia la fortaleza, su tío y el capitán G lo siguieron. En el interior, el 41 estaba parado a lo largo de las paredes, prisioneros sentados en el suelo detrás de ellos. Cuando miró a su alrededor y vio que el general del reino tierra no estaba a la vista, levantó la vista hacia la torre. General Fang. De repente rugió, su voz llenó el aire. Soy Zuko, príncipe de la Nación de Fuego y heredero del trono de Agni. Soy el comandante de la 41ª División del Ejército de la Nación de Fuego y desafío a un solo combate, aquí y ahora. Toda la fortaleza quedó en silencio mientras todos esperaban en silencio para escuchar la respuesta del general. Después de un minuto de ese silencio, apareció el general, saliendo de la torre. «¡Eres valiente, muchacho, para desafiarme!» Dijo mientras se paraba frente a Zuko, mirándolo. «¡Protegeré a Kawan! Es una colonia de la Nación del Fuego y es mi deber como príncipe defenderla de cualquier enemigo!» Zuko respondió, mirándolo directamente a los ojos. «¡Eres un príncipe exiliado!» Fong le recordó, tratando de ver si podía enojarlo. «¡No funcionó!» Todavía soy un príncipe y todavía es mi deber. Y si te mato, a Kawan estará a salvo de cualquier daño. Todos los soldados, incluso aquellos en lados opuestos, fueron sorprendidos por esas palabras. El príncipe pretendía que el combate de la chamusquina fuera a muerte. Era raro cuando alguien luchaba hasta la muerte en combate individual. Por lo general, solo iban hasta que uno de los combatientes quedaba inconsciente. Decir que el combate individual fue a la muerte significaba que la persona estaba, perdón por el juego de palabras, muy en serio. El general se echó a reír. Que así sea. Él declaró. Los dos combatientes retrocedieron a una distancia más respetable. No se inclinaron el uno al otro. Simplemente se rodearon lentamente, moviéndose en sus respectivas posturas. Después de un minuto dando vueltas, Fong hizo el primer movimiento. Dobló un trozo de piedra del suelo y se la arrojó a Zuko. Rodó hacia adelante para evitar la roca y se abalanzó sobre Fong, sacando sus espadas Dao mientras movía. H balanceó sus espadas pero Fong siguió esquivando. A pesar de su tamaño, era bastante ágil. No duró mucho ya que logró golpear al general en su hombro y costado. Fong respondió doblando la tierra bajo sus pies para sacarlo de balance. Reaccionó rápidamente retrocediendo y poniendo cierta distancia entre los dos. Ha pasado un tiempo desde que alguien logró robarme. Fong declaró mientras los dos se enfrentaban de nuevo. Espere mucho más. Estamos luchando hasta la muerte. Zuko le recordó. En efecto. Miró hacia una gran pila de anillos gigantes de piedra. Usando su control de la tierra, levantó anillo tras anillo en el aire y los arrojó sobre el suyo. Zuko respondió doblando su fuego sobre los bordes de sus espadas. Se abrió camino a través del aluvión de anillos, avanzando constantemente hacia el general. Una vez que terminó, saltó hacia Fong, atacando por el aire. Pero el general saltó y le inclinó una piedra de tamaño decente. Intentó bloquearlo con sus espadas. Pero el impacto sacudió sus manos, forzándolo a soltar sus espadas. Como los había soltado, cayeron al suelo y se alejaron de él. Ahora, ¿por qué no intentas pelear conmigo como un verdadero vender? Fong se burló de él. ¿O no vales nada sin tus espadas? Apretó los dientes, pero no dijo nada. Se colocó en una postura de control de fuego y dobló una bola de fuego hacia Fong. El general lo esquivó y le lanzó una lluvia de pequeñas rocas. Rodó hacia un lado y vio que dos paredes de roca estaban a punto de aplastarlo. Habría funcionado, si no hubiera rodado hacia adelante, saliendo de entre las paredes, e inclinado una baja corriente de fuego hacia Fong. El tío rompe sus raíces solía decirme. Él pensó. Me pregunto si es lo mismo para un maestro tierra. Estaba dispuesto a averiguarlo. Fong vio la corriente de fuego y rápidamente retrocedió para evitarla, saliendo de la sólida postura en la que estaba. Zuko inclinó a otro y al general, haciéndolo retroceder continuamente. Presionó la ventaja que tenía. Oyó débilmente los vítores del 41 en el fondo, pero no le prestó atención. Siguió empujando a Fong hacia atrás y hacia atrás hasta que finalmente, el general pareció tropezar. Se movió con una patada en el techo con fuego para terminar. Pero no terminó como él pensaba. Tan pronto como Fong tocó el suelo, rodó hacia atrás y dobló la tierra para sobresalir una columna. La columna golpeó a Zuko con fuerza en el estómago, lo que lo hizo rodar por el suelo. Intentó ponerse de pie, pero cuando lo hizo, Fong apareció y lo golpeó en la cara. Lo envió de vuelta al suelo. Mientras intentaba ponerse de pie nuevamente, escuchó a Fong decir algo. ¿Eso es todo, lloriqueo mocoso? Preguntó antes de golpearlo en el estómago, haciéndolo caer al suelo. ¿Eso es todo, patético pequeño lechón de carbón? Fong le preguntó antes de patearlo en el estómago. Lo agarró por la camisa y lo levantó para que estuvieran frente a frente. ¿Es todo lo que el príncipe de la nación del fuego tiene para ofrecerme, eh? Preguntó por tercera vez antes de arrojarlo al suelo nuevamente. Zuko podía escuchar a los soldados llamándolo, diciéndole que se levantara, que no se rindiera o que se defendiera. Intentó ponerse de pie, pero Fong lo pateó de nuevo. El general ni siquiera se estaba molestando en usar Art Bending ahora. Solo lo estaba pateando una y otra vez. Podía sentir el dolor florecer en su pecho, pero no había nada que pudiera hacer. No podía mover su cuerpo. Levantó la cabeza y vio que el tiempo parecía haberse detenido, los soldados congelados en movimiento. Una vez más, vio a su yo más joven y vio al espíritu azul de pie sobre él. El tiempo ha llegado. El espíritu azul siseó. Usa tu ira y odio y destruye a este hombre. No. El joven Zuko gritó, tratando de llamar su atención. Trae tu esperanza y tu determinación de levantarte de nuevo. Debes elegir. Si no lo haces, morirás. Elige. 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 Elija. No sabía qué hacer. No podía elegir uno sobre el otro, se sentía mal para él. Pero si no elegía, moriría. Fue muy confuso. Y el dolor en su pecho parecía obstaculizar cualquier pensamiento que intentara pensar. Elige. La visión de su yo más joven le dijo, su voz cada vez más urgente. Elige. La visión del espíritu azul lo ordenó, su voz cada vez más exigente. Elija. Elija. De repente, con una claridad que parecía haber salido de la nada, recordó todo lo que Hiro, Naruto e incluso Bamut intentaron enseñarle. Hay energía a nuestro alrededor. La energía es tanto Yin como Yang, energía positiva y energía negativa. Hay otras formas de generar rayos. Yo soy el que está a la luz con esperanza y determinación. Y yo soy el que se para en la oscuridad con rabia y odio. Simplemente tienes que mirar debajo de debajo. No es lo que se supone que deben mostrarte. Es más lo que no quieren que hagas. Hay más que solo dos opciones. Toda esa información pasó por su cabeza, y cuando conectó los puntos, entendió. Al encontrar la capacidad de mover sus brazos, extendió la mano y los agarró a ambos con una fuerza de hierro. Ninguno de ustedes puede decirme qué hacer. Les dijo, su voz sonaba áspera por el dolor proveniente de su pecho. No soy tú. Tú eres yo. Y yo digo que esto es suficiente. Los jaló hacia él. A medida que se acercaban, desaparecieron. Pero él sabía a dónde iban. De repente, el dolor había desaparecido y podía pensar con claridad una vez más. Entonces el tiempo lo reanudó. Fon estaba de pie sobre su cuerpo con el puño listo. Eso es todo. Rugió, balanceando su puño hacia él. Pero esta vez, Zuko estaba listo. Balanceando sus piernas hacia arriba, golpeó el golpe. Poniéndose de pie, ahora se encontraba frente al general de control de la tierra. Luego hizo una cosa simple. Rugió. Pero fue más que un rugido. Era algo que nadie había visto en la historia de Bending, algo tan increíble. Cuando Zuko rugió, no solo rugió. También respiró un rayo. El rayo levantó a Fon en el aire y lo arrojó contra una pared cercana, estrellándose contra ella. Cuando el rayo finalmente se detuvo, el general tenía un agujero del tamaño de un puño donde debería haber estado su corazón y nos movió. Él estaba muerto. Zuko se quedó allí, jadeando por aliento. Era el único sonido en toda la fortaleza. La técnica que acababa de crearlo había agotado bastante. Fue todo lo que pudo hacer para permanecer de pie. El silencio duró un minuto entero antes de que la 41ª División lo perdiera. Comenzaron a gritar y animar en un volumen tan fuerte que asustó a las aves cercanas. Los soldados del Reino de la Tierra, desanimados al ver a su general, cortaron y corrieron, huyendo de la fortaleza. Mientras sus soldados celebraban, sintió que estaba a punto de caerse. Zuko. Gritó Iroh mientras evitaba que su sobrino cayera. ¿Estás bien? Estoy bien, tío. Trató de asegurar a su tío. Estoy un poco sin aliento. Intentó caminar por su cuenta, pero sintió que la fuerza le había dejado las piernas. ¿Puedes ayudarme? Quiero ir a ver el cuerpo del general. No podía creer que hubiera hecho algo así. Quería verlo con sus propios ojos. Iroh asintió con la cabeza. Ayudó a Zuko a pararse y caminar. El 41 ya estaba entrando en la torre, para ver si había alguna información útil o simplemente un viejo tesoro. Cuando Zuko se acercó al cuerpo con la ayuda de su tío, sintió que la fuerza de sus piernas regresaba. Cuando llegó al cuerpo, sintió que podía caminar solo otra vez. El cuerpo del general ahora estaba desplomado contra la pared, su cabeza baja contra el cuerpo. Un solo soldado del reino de la tierra, que había huido como los demás, lo protegió. Quédate atrás. No te dejaré discretar el cuerpo del general Zhang. Les dijo, sosteniendo su lanza preparada. Relájate. No voy a hacerle nada. Zuko le dijo. ¿Pero por qué no has corrido como los demás? Si su cara era algo por lo que pasar, estaba ofendido. Él salvó a mi batallón de ser utilizado por la Nación del Fuego como cebo. Todos estábamos agradecidos de que nos hubiera rescatado. Si corriera, estaría avergonzando lo que hizo por nosotros. Miró al soldado, estudiando su rostro. ¿Hay alguien en tu batallón llamado Sensu? Finalmente preguntó. ¿Había algo familiar en su rostro? El soldado se puso rígido. Ese es mi nombre. ¿Cómo sabes mi nombre? Él demandó. Zuko se rió. No lo podía creer. Por eso parecía tan familiar. Conocí a tu familia. Están muy preocupados por ti. Tu padre planeaba ir al frente para buscarte. ¿Era en serio? Preguntó el soldado. Si quieres mi consejo, ve a casa después de esto. Merecieron saber que aún estás vivo. Él e Iro se alejaron después de darle ese consejo. Se sentaron en una escalera cercana. Pronto se desunieron He y Bao Yu. Los cuatro solo miran a los soldados de la 41 a carrera alrededor de la fortaleza, tratando de encontrar algo que valga la pena tomar. Por las bolas de fuego de Agni. Gritó alguien, como si hubieran visto algo que no podían creer. Uno de los soldados salió corriendo de la torre. Miró frenéticamente a su alrededor y vio a Zuko sentado cerca. Señor, tienes que venir conmigo. Dijo mientras daba un saludo apresurado. ¿Qué pasa, soldado? He preguntó, levantándose de dónde estaba sentado. Si bien es posible que no haya estado en Acawan el tiempo suficiente, sabía que los soldados del 41 por lo general no estaban tan entusiasmados con nada. Acabamos de encontrar algo, increíble. Lo están sacando del sótano de la torre ahora. Volvió corriendo y no tuvieron más remedio que seguirlo. Se apresuraron hacia la torre. Un agujero en la torre que era del tamaño de un bisonte del cielo se había creado rápidamente para atraer lo que fuera que descubrieran. Ahora había una multitud rodeando el agujero. Zuko e Iroh se dirigieron al frente de la multitud. Todos, retrocedan. Saldremos y necesitaremos mucho espacio. Una voz desde el interior del agujero gritó. La multitud retrocede considerablemente. Cuatro soldados salieron del hoyo. Parecía que estaban tirando de algo. Lo que estaban tirando se hizo evidente en un momento. Era una plataforma larga sobre ruedas, pero era lo que había en la plataforma lo que atraía la atención de todos. Eso debería ser imposible. Un soldado gritó. No puede ser real. Otro gritó. Zuko solo lo miró maravillado. ¿Es lo que creo que es? Preguntó en un susurro sorprendido. Iroh simplemente asintió con la cabeza. Sí lo es. Se giró para mirar a su tío. Pero pensé que venciste al último dragón vivo. Esa historia fue casi legendaria en la Nación del Fuego. Fue así como Iroh obtuvo su título de dragón del oeste. Aparentemente, me equivoqué. Dijo mientras miraba lo que estaba delante de él. Sentado en la plataforma, cubierto de cadenas para sujetarlo, había un dragón. Los miró a todos con ojos hostiles. ¿Qué está haciendo un dragón debajo de una fortaleza del Reino Tierra? He preguntó mientras se unía a Zuko e Iroh. Cuando vio al dragón, solo pudo mirar maravillado. Diría que el general Fon estaba tratando de domesticarlo para poder usarlo contra la Nación del Fuego. Vaoyuk dijo mientras se unía al grupo. Aunque se sorprendió por lo que vio, no dejó que se notara en su rostro. Entonces es bueno que los dragones sean criaturas tercas, especialmente los jóvenes. Iroh dijo mientras se acercaba un poco más al dragón, que intentó morder cuando se acercó demasiado. Bueno, es un luchador. Comentó con una sonrisa seca. ¿Qué debemos hacer, tío? Preguntó Zuko. Estaba un poco perdido sobre qué hacer. Esa es tu decisión, sobrino. Iroh le dijo. Tú eres quien nos trajo esta victoria. Él es tu botín de guerra. Todos lo miraron y luego a Zuko. Simplemente miró al dragón, mirando todo. Su pelaje era de un rojo profundo, casi carmesí. Sus bigotes y cuernos, así como a sí mismo, parecían seguir creciendo. Pero había una cosa que llamó su atención. Alrededor de su ojo derecho, el color de la escala era negro, no rojo. Casi parecía que tenía el ojo quemado, como el suyo. Sabía lo que tenía que hacer cuando vio eso. Caminó alrededor de la plataforma, cortando cada cadena que estaba unida a la plataforma con su firebending. Finalmente, solo le quedaba una cadena. Mirando al dragón directamente a los ojos, derritió la cadena y la soltó. Todas las cadenas se cayeron del dragón, finalmente fue libre. Dio un rugido de emoción, pero el rugido se convirtió en grumir cuando se enfrentó a Zuko. Ybo, con la ayuda de Heibao Yu, logró empujar más a la multitud, dándoles más espacio a Zuko y al dragón. Los dos se enfrentaron sin moverse. Probablemente no me entiendas. Zuko le dijo al dragón. Pero los dos somos criaturas jóvenes, todavía tenemos que alcanzar nuestro verdadero nivel de poder. Si desea luchar contra mí, con mucho gusto lo proporcionaré. Pero que ese día sea cuando seamos mayores, más sabios y más poderosos. Hasta entonces, hizo un gesto hacia el cielo abierto. Se libre. El dragón pareció entender el punto. Abrió sus alas y voló hacia el cielo. Después de verlo desaparecer de la vista, Zuko miró hacia atrás a lo que quedaba de la cuadragésima primera división. Muy bien, se acabó el descanso. Gritó. Es hora de que regresemos a Akawan. Cuando lleguen los refuerzos, les haré saber sobre la fortaleza. El viaje de regreso a Akawan fue normal ya que había una sensación de relajación que se había asentado tanto en los soldados como en los oficiales. Pero de alguna manera, Zuko sabía que no iba a ser tan fácil. Sus sospechas se confirmaron cuando llegaron a Akawan y vieron soldados nuevos que manejaban las paredes. Se les dijo que se reportaran inmediatamente al cuartel. Cuando llegaron, vieron que había una nueva división en los cuarteles. Fueron llevados al nuevo comandante de la fuerza militar de Akawan, un coronelín. Ah, entonces estos son los traidores a la Nación del Fuego. Él empezó. Capitán G. ¿Por qué estos hombres no fueron encarcelados cuando se descubrieron sus identidades? Él demandó. El general Hiro y el príncipe Zuko se rebelaron durante un ataque de un ejército del Reino Tierra, señor. G explicó. Ofrecieron sus servicios en la lucha. Necesitábamos a todos los hombres que pudiéramos tomar. Veo. Olfateó condescendientemente. ¿Y quién fue el que dirigió sus fuerzas durante los últimos seis días? ¿Fue usted o el general Hiro? No, señor. Respondió el capitán con sinceridad. Fue el príncipe Zuko quien dirigió a los hombres. Entonces, voluntariamente dejaste que un traidor guiara a los hombres. ¿Por qué? Esta vez, Zuko habló. Porque mis acciones son la razón por la que se mantuvieron aquí, protegiendo las colonias. Él respondió. Oh, entonces sentiste que tenías una responsabilidad con ellos. ¿Es eso? Yin preguntó. No importa ahora. Serás enviado a prisión y allí esperarás tu ejecución. Señor. Protestó G.E. cuando los soldados cercanos del 41 dieron un paso hacia su comandante, listos para protegerlo en cualquier momento. El príncipe Zuko y el general Hiro han estado protegiendo esta colonia durante los últimos seis días. Si no hubiera sido por ellos, la colonia seguramente habría caído. Pero la colonia no ha caído, ¿verdad? Estos traidores enfrentarán la ejecución por sus crímenes y terminaremos con la chusma de la que pareces tener dificultades para deshacerse de... Nunca terminó esa oración, principalmente debido a la flecha que atravesó su nudo superior. Todos miraron de dónde venía esa flecha y vieron que los arqueros Yu ya nos tenían sus arcos y listos para usar. Si terminas esa oración, la siguiente pasará por tu cerebro. Bao Yu lo amenazó con otra flecha cortada. ¿Cómo te atreves? Él farfulló, indignado por la acción. La chusma de la que hablas fue dirigida por uno de los principales generales del reino tierra. El arquero le dijo, su voz nunca cambiaba. Además, la chusma huyó esta mañana cuando el príncipe Zuko luchó contra el general enemigo en combate individual hasta la muerte. El príncipe Zuko lo mató cuando usó el aliento del rayo sobre el general enemigo. ¿Aliento de rayo? Repitió Yin. Eso es ridículo. Esa técnica no existe. Y él habría oído hablar de eso si existiera. Fue creado hoy por el príncipe Zuko. Cuando buscamos información valiosa en la fortaleza, encontramos un dragón vivo. ¿Dónde está? Exigió el coronel. Debería ser llevado al señor del fuego. Si le entregaba un dragón al señor del fuego, sería bien recompensado. Incluso podía haber una promoción para él. El dragón pertenece al príncipe Zuko por derecho de botín de guerra. Baoyu le dijo. El príncipe Zuko liberó a la criatura de sus cadenas. Cuando quería pelear, Zuko le dijo que regresara cuando fueran mayores y en su mejor momento. Después de eso, la dejó en libertad. Tonto. ¿Te das cuenta de lo que acabas de hacer? Y le gritó a Zuko, enojado por la posibilidad perdida de un ascenso. Le valió el sonido de cada arco sostenido por un arquero Yuyan que estaba listo para usar y lo señalaba. El príncipe Zuko ha pasado los últimos seis días luchando por la gente alta colonia, nunca por su propia gloria. El teniente continuó. Combinado con las acciones de hoy, creo que se le otorgará al príncipe Zuko una gran recompensa. Entonces, como jefe de los arqueros Yuyanos y, como tal, después de Lord Naruto, Paragón de la Nación del Fuego, le doy al príncipe Zuko el título de continuar. No tienes ese derecho. Él gritó. En realidad, lo hace. Hiro declaró, ganándose la atención del coronel. Solo el Paragón de la Nación del Fuego puede revocar una decisión tomada por el jefe de los arqueros Yuyanos. Tengo la cuadragésima primera división como testigos de lo que el príncipe Zuko había hecho. Bao Yu declaró. A partir de hoy, el príncipe Zuko será conocido como el dragón cicatrizado. Yying solo miraba desesperadamente a Bao Yu. No podía ver una manera de rechazar la cabeza de los arqueros Yuyanos. Todo lo que dijo estaba dentro de su poder. Se volvió hacia los soldados del 41. ¿Es verdad lo que dice? Les pregunto. Señor sí señor. Respondieron como uno, dispuestos a pararse detrás del príncipe exiliado. Con respecto a la cuadragésima primera división. Continuó Bao Yu. Lucharon valientemente y con honor durante los últimos seis días. Como tal, creo que es su derecho ganar un emblema y un apodo. Le dio a Yying una mirada aguda. Ese sí, lo hacen. Se rindió. Si se negaba, muy bien podría tener un motín en sus manos. Y no estaba seguro de si él y sus soldados ganarían. Bao Yu se volvió hacia Zuko. Mi señor, ¿les daría el honor de un emblema y un apodo? Preguntó. Él asintió y se enfrentó a los soldados con los que había luchado. Honestamente puedo decir que nunca había pensado mucho en el apodo. Admitió un poco tímidamente. Estaba demasiado ocupado luchando para proteger a esta colonia. Sin embargo, si todos acordaron que yo fuera un dragón, creo que es apropiado que yo también les dé un apodo que los haga dragones. Tomó un respiro profundo. La 41ª División del Ejército de la Nación del Fuego, a partir de hoy, serás conocido como los Colmillos del Dragón. Su voz creció y se hinchó con autoridad mientras hablaba. Deja que tu emblema sea el de un dragón rugiente, mostrando con orgullo sus colmillos. El 41 se detuvo en vitorear y celebrar sus palabras. Ying se había quedado quieto en medio del patio de armas. Había venido con una nueva división para reclamar honor y gloria para él y la nueva división, al tiempo que arrojaba a los traidores a la cárcel. Pero todo eso ya no estaba. La celebración se había convertido en una fiesta en toda regla que tenía toda la colonia en marcha. Todos en todas partes de la colonia estaban celebrando. La comida y la bebida eran abundantes y había risas por todas partes. Cuando cayó la noche y la fiesta continuó, Zuko se volvió para mirar a Aero. Tal vez ahora sería el mejor momento para irse. Él sugirió. Casi no quería irse, pero tenían que hacerlo. De lo contrario, Azula vendría por ellos cuando se lo hubieran dicho. Su tío miró toda la celebración que estaba ocurriendo. Sí, deberíamos irnos. Tomaron sus suministros del centro de comando y fueron a buscar su caballo de avestruz. Cuando encontraron el caballo avestruz, había una nota en la silla. Se le. Sabíamos que tratarías de abandonar las festividades. No se preocupen, le diremos al 41 por qué ustedes dos desaparecieron. Hei Bao Yu. Pede Bao Yu envió el halcón masajeador más rápido que tenemos a Lord Naruto, explicando lo que sucedió. Con suerte, dará su respuesta al señor del fuego Oza y al mismo tiempo que reciba el informe oficial. Leyeron la nota una vez más y luego la quemaron. Subieron al caballo de avestruz y dejaron la colonia de Akawan a través de la puerta, como todos estaban de fiesta, nadie realmente les prestó atención. Después de una hora de cabalgar, con la colonia completamente fuera de la vista, Zuko habló. Tío. Él dijo. Sí sobrino. Respondió Hiro. Estoy listo para contarte lo que sucedió en la tormenta. Él dijo. Ahora, podía encontrar las palabras que lo habían eludido. Y así, dos dragones, uno que vino del oeste y otro que tenía cicatrices, continuaron su viaje. Ubicación. Sensu. Era temprano en la noche cuando finalmente llegó a la casa. Había pasado la tarde tratando de averiguar qué le había pasado a su padre. Resultó que regresó dos semanas después, al descubrir que Sensu fue rescatado por el general Fang. Ahora, lo llevaron a la puerta y la llamaron. Se abrió para revelar la cara de una mujer. Cuando vio quién era, se sorprendió al ver quién estaba en su puerta. Solo podía pensar en una cosa que decir. Hola mamá, estoy en casa. Ubicación. Capital de la Nación del Fuego, Palacio Real. El Señor del Fuego Oza y leyó el informe que vino de Akawan. Inicialmente, estaba furioso porque su traidor de un hermano y su hijo en desgracia simplemente decidieron entrar en una de las colonias. Luego se sorprendió y complació de cómo Zuko actuó como un líder durante los ataques, tal vez tenía algunas cualidades útiles después de todo. Su humor se volvió agrio cuando leyó acerca de cómo Zuko respiraba un rayo, liberaba a un joven dragón cautivo y, a su vez, el jefe de los arqueros yuyanos le otorgaba el título de dragón. Acababa de leer acerca de cómo la 41ª División era apodada los colmillos del dragón, cuando un sirviente subió al trono y se inclinó. ¿Qué es? Pregunto. Mi señor, este mensaje acaba de llegar de Lord Naruto. Las instrucciones dicen que deberías leer esto después de recibir el informe de Akawan. El criado le dijo, manteniendo la cabeza baja. Dame el mensaje y déjame. El sirviente hizo lo que se le ordenó, entregando el pergamino que llevaba en las manos del Señor del Fuego y rápidamente se fue. Oza y no le prestó atención al sirviente. En cambio, abrió el pergamino para leer el mensaje del guardaespaldas de su hija. Al gilipollas real llameante. Para empezar, si, tu hija está a salvo, ¿crees que la dejo ser otra cosa? Ahora, sé que probablemente ya leíste el informe de Akawan. Bao Yu me envió un arcón con una copia del infieme. Y para que lo sepas, me parecen justificables los motivos. Él tiene mi respaldo. Ahora sobre Zuko, ¿no puedes estar orgulloso de él? Tenía que generar un rayo dentro de sí mismo y pudo respirarlo. Sé que, de hecho, si a Azula se le ocurrió la idea y pudo hacerlo con éxito, habrías organizado una fiesta. Y dejó ir al dragón para poder luchar contra él cuando era más poderoso. ¿Qué te dice eso? Porque me dice que hará todo lo posible para mejorar su firebending, solo para poder luchar contra un dragón en su mejor momento. Por el amor de Agni, Ozai. Al menos debes tratar de estar orgulloso de tus dos hijos. Por lo tanto, su hijo tardó en florecer, eso no significa que deba pensarlo automáticamente como un fracaso. Dale un poco de tiempo para mejorar y podría sorprenderte. Y, en caso de que no lo hayas notado, ya lo hizo. Tres veces. Paragón de la Nación del Fuego. Naruto Uzumaki. Pede. Ya envié mi respuesta sobre el informe a Baoyu. Él sabe que yo mantengo sus decisiones. Así que no intentes hacer nada divertido con Baoyu o los arqueros yuianos, Ozai. Recuerde, ellos son leales a mí primero y a usted segundo. Miró el pergamino y lo leyó de nuevo. Una vez que terminó, lo arrojó al fuego cercano y observó con satisfacción como ardía. Fin del capítulo.